La siguiente historia tiene lugar entre el año 3500 y el 30 a.C. Aquí os traigo el tan esperado vídeo recopilatorio con toda la historia de la Antigua Grecia contada por orden cronológico. Este va a ser un interesantísimo viaje de unas dos horas, donde os contaré cómo funcionaba la democracia griega, qué fueron las guerras médicas, qué ocurrió en la Guerra del Peloponeso, la vida de Alejandro Magno, el pensamiento de los grandes filósofos griegos, y cómo este mundo griego antiguo desapareció y fue sustituido por el mundo romano. ¿Estáis listos? Pues vamos allá, empecemos. Esta islita en mitad del Mediterráneo es Creta. Hace unos 8000 años era un lugar deshabitado, pero entonces comenzó a llegar gente en barquitos precarios y decidieron quedarse allí. Primero vivieron en cuevas, ya que Creta es un lugar muy escarpado, con grutas y gargantas como la de Samaria, muy profundas. En ellas comenzaron sus primeros cultos a la naturaleza, personificada en la diosa madre. Con tiempo, madera y barro cocido construyeron aldeas y se dedicaron a la ganadería, a la pesca y al cultivo de la vid, el olivo y cereales como trigo, cebada y avena. Las antiguas grutas pasaron a ser santuarios, lugares sagrados en los que venerara a su diosa de la fertilidad. Algunas teorías dicen que esta sociedad era matriarcal, y que el papel de la mujer era muy importante, especialmente en el rol de sacerdotisas. Durante mucho tiempo, el mayor peligro al que se enfrentaron fueron los terremotos. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Y también tenían madera, que les interesaba mucho a los egipcios, así como aceites y vinos. Por su parte, estos minoicos vieron que se les daba bien la orfebrería y la alfarería, así como la industria textil, gracias a sus ovejas. Zacro y Malia fueron los primeros puertos importantes. Y después llegaron otras ciudades como Festo, Ajiatriada y la famosa Gnosos. La Creta minoica se convirtió en una talasocracia. No se sabe si bajo el poder de una monarquía unificada o algo más parecido a ciudades-estado. Muchas veces se ha dicho que eran una sociedad muy pacífica, ya que sus asentamientos no tenían ni una sola muralla y apenas han encontrado armas, como hachas de doble filo llamadas labris o escudos en forma de ocho. Lo más seguro es que sí que tuvieran peleas con otra gente, como con la cultura de las Islas Cícladas, dedicada a la fabricación de figuritas de mujeres collilargas a la que al parecer eliminaron. No se sabe si en plan suave, asimilándolos a su cultura, o bien por las bravas, a base de pillajes y saqueos. Y es que la cultura minoica comenzó a evolucionar hasta llegar a tener una escritura propia, una jeroglífica, como se ve en el disco de Festos, que no ha podido ser descifrada. Probablemente fuese de influencia egipcia. Raro, raro, raro. Llegando al año 2000 a.C. comienza una etapa conocida como la época de los palacios. La mejora de vida, las nuevas técnicas en agricultura o el comercio contribuyeron a un aumento de población, que se tradujo en ciudades más grandes. Y aquí aparecen los típicos palacios de los minoicos, como el de Gnosos. Pero también había otros, como los de Malia, Festos, Zacros o Arcanes. La duda que se tiene respecto a estos edificios es si, por ejemplo, el palacio de Gnosos estaba en la cima de una jerarquía de poder respecto a otros palacios, o si cada palacio tenía su rey y eran más independientes. Además de palacios, para su culto la grandiosa madre construyeron santuarios tanto en las antiguas grutas como en las cimas de las montañas. Un ejemplo es el templo de Anemospilia, muy cerquita de Heraklion, la actual capital cretense. Todo apunta a que se derrumbó por un terremoto, y entre sus ruinas encontraron a dos muertos con una daga y a un joven maniatado sobre el altar. Con esto se especula que esta sociedad hacía sacrificios humanos, pero no hay nada claro. Lo que sí es seguro es que desarrollaron una nueva forma de escritura, una silábica, la lineal A, que lamentablemente tampoco ha sido descifrada. Se cree que el 95% de los documentos encontrados en esta escritura son de contabilidad, así que igual no nos perdemos mucho. Pocas palabras, pero me parecen muy intensas. Otra cosa que se les daba bien era el arte. Su cerámica de camarés era única, policromada y con bellos dibujos de animales, gente o formas geométricas. También destacaron en vasos de vidrio, telas y joyas, así como esculturas de marfil y bronce. Además decidieron copiar a los fenicios e instalarse en otros sitios, como en Islas del Mar Egeo como Citera, Tera o Rodas, e incluso en las costas turcas como en Mileto. Pero tampoco podían avanzar mucho, pues Anatolia estaba llena de gente conocida como los Lubitas y los Palaitas, que más tarde serían sustituidos por los hititas. Además, otros pueblos indoeuropeos llegaron a Grecia. Por un lado estaban los Dorios, que se cree que se instalaron en la parte norte, y después los Aqueos, que dominaron la península del Peloponeso al sur. Una de sus ciudades más famosas fue Micenas, y de ahí surge la primera civilización proto-griega, los Micénicos. Hablaré de ellos en unos minutos. Pogonodo Año 1700 a.C. Un gran terremoto destruye todos los palacios. Una p***da sí, pero esta gente no se iba a dejar intimidar. Así que reconstruyeron todos y el Decnoso se convirtió en el mejor de la isla. Era el hogar de sus reyes y el centro religioso, administrativo, político y de almacenaje. El lugar era gigantesco, con propileos muy amplios, grandes escalinatas, santuarios para sacrificar animales o el Megaron de la Reina, una sala real donde había un trono y una hoguera central. Hasta tenían un particular sistema de drenaje de aguas. Eso sin contar con los espectáculos taurinos que se realizaban en el patio interior. Jugaban al salto del toro y a la taurocatapsia, que era básicamente una especie de rodeo. En su cultura el toro era muy importante, era símbolo de fertilidad y erotismo, como veremos en sus leyendas. Fue el arqueólogo inglés Arthur Evans quien descubrió las ruinas de este palacio en el año 1900 y decidió llamar a esta cultura minoica porque la relacionó con un legendario rey de Creta de la mitología griega llamada Minos. Según esta mitología, la diosa Rea escondió a Zeus en Creta para que no lo encontrara su padre, Cronos, que quería zampárselo. En esta isla fue criado por ninfas y cabras, y más de adulto parece que raptó, disfrazado de toro, a una princesa fenicia llamada Europa. Con Zeus tuvo 3 hijos, Sarpedón, Radamantis y Minos. Sin embargo, Zeus pasó de ella y el rey Asterión de Creta la acogió y cuidó de los nenes. Minos heredó el trono, pero antes tuvo que dar la patada a Sarpedón, que fue exiliado y acabó reinando en la región de Elicia. Radamantis se convirtió en legislador, y Minos y él cada 9 años se reunían con Zeus en una gruta para que les dictase leyes y cosas sabias. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Su reinado debió de ser la p*** pues consiguió que los malditos piratas carios le dejaran en paz. Pero como siempre hay polémica. Se dice que hubo dos Minos, este bueno y otro malo, que fue su nieto. Otros dicen que es el mismo. El caso es que este Minos malo pidió a Poseidón un toro para sacrificarlo en su honor, y un toro salió del agua. Pero era tan guay este torito que decidió esconderlo y sacrificar a otro en su lugar. Poseidón lo vio todo y le castigó por gil***, e hizo que su esposa Pasifae se disfrazara de vaca y tuviese relaciones sexuales con el toro. Fruto de Stazofilia nació el Minotauro. Parece espantoso. O sea, que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Minos estaba flipando y decidió esconder al monstruito en un laberinto gigante diseñado por Dédalo, el tipo más ingenioso de la isla. Volvamos un segundo a los micénicos, a los aqueos del Peloponeso. Esta gente tuvo durante mucho tiempo tratos comerciales con Creta y otros pueblos, y a su vez se influenciaron mutuamente. Los micénicos introdujeron en la isla el culto a Zeus, que acabó sustituyendo a la diosa madre, y también caballos, carros de guerra y armas de bronce, entre otras cosas que les enseñaron los hititas. Todo era bonito hasta que un hijo de Minos, Androgeo, ganó unos juegos deportivos. El envidioso rey ateniense, Geo, le invitó a matar al toro de maratón, y el chaval acabó muriendo no se sabe si por el toro o asesinado. Minos se enfureció tanto que invadió la región de Ática y les impuso como tributo siete chicos y siete chicas cada nueve años para ser encerrados en el laberinto y alimentar al minotauro. Y años después aparece el valiente Teseo, hijo de Geo, decidido a acabar con el monstruo. Se metió entre los tributos y llegó a Creta. En el palacio de Gnosos conocí a una de las hijas del rey Minos, Ariadna, con la que tonteó, se gustaron, y la chica le pidió que matase al minotauro y la sacase de allí. Para ayudarle en su hazaña le dio en secreto un ovillo y una espada. Una vez en el laberinto, el chaval ató el hilo a la puerta y buscó al monstruo. Tras un intercambio de guantazos, Teseo mata al minotauro y logra encontrar la salida siguiendo el hilo. Luego cogió a Ariadna y, junto a los otros chavales que iban a ser sacrificados, huyeron de la isla. Y después Teseo abandonó a la chica en la isla de Naxos. Pero bueno, luego fue recogida por Dionisio, dios del vino, la fiesta y las or... Así que quizás Ariadna no se lo pasase tan mal. Minos estaba mosqueado con Dédalo por haberle dado el ovillo a Ariadna, así que le encerró en su propio laberinto o en una torre según otra versión del mito. Sea donde fuere donde estuvieran encerrados, él y su hijo lograron salir gracias a unas alas que había inventado, pero su hijo voló tan cerca del sol que las alas de ceras se derritieron y el niño se fue a tomar por el cu... Hizo pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Otro mito relacionado con Creta es el de Talos, un gigante autómata hecho de bronce y que era indestructible menos por una clavija en su talón. Esta criatura se dedicaba a proteger la isla de cualquier amenaza. Unos dicen que fue creado por Dédalo y otros que por Hefesto, dios de la forja. El gigante acabó muerto cuando Hasón y los argonautas llegaron a la isla tras haber conseguido el vellocino de oro. Pero toca volver a la historia en sí, llegamos al año 1500 a.C. aproximadamente. En esta época ocurre algo que afectaría a muchos pueblos del Mediterráneo, especialmente a Creta. El volcán de la isla de Tera, actual Santorini, explota, revienta y lanza bolas de fuego, ceniza tóxica y un tsunami de más de 100 metros. Creta fue completamente arrasada, y se cree que este desastre tan repentino pudo haber dado origen al mito de la Atlántida. LATÍNICA Existe la teoría de que estos idiomas tuvieron su germen de un único pueblo ancestral llamado Protoindoeuropeo, quizás situado en el Cáucaso. Se habla de un dios supremo hipotético llamado Dieus, que habría sido el germen para otros dioses como Zeus Pater, Júpiter el Zeus romano, el Tiwars germánico, el Dievas báltico o el dios indio-bédico Diaus Pitar. Las migraciones de grupos de este pueblo pudo dar origen a gran parte de nuestras lenguas actuales. Varios de estos grupos bajaron hasta la Hélade, la Grecia continental. Los Dorios al norte, los Aqueos al sur, que dieron origen a la civilización micénica. Otros fueron a la Anatolia y se convertirían en hititas. Esta gente se relacionó mucho con los cretenses y copiaron muchas cosas de su cultura, y a la vez introdujeron otras entre los isleños. Como ya he dicho, trajeron dioses nuevos como Zeus, Hera, Atenea, Teméter, Artemisa, Afrodita, Ares, Hermes, Poseidón, Hefesto, Apolo y Hestia. Quizás las diosas fueron influenciadas por esa gran diosa madre minoica. ¿Qué me dices? El caso es que estos Aqueos empezaron a fundar ciudades que, a diferencia de las minoicas, estaban fuertemente amuralladas. Pues este pueblo era bastante belicoso. Entre las ciudades más importantes estaba Micenas, fundada según el mito por Perseo, y que como fue la primera en descubrirse, dio nombre a la civilización. De aquí es muy conocida la Puerta de los Leones, y también se halló una máscara de oro en una tumba enorme a la que por el mito la llamaron Máscara de Agamenón. Pero no se sabe si este mítico rey de Micenas existió. Esta ciudad estaba situada en la región de la Argólida. También allí estaban Tirinto, la ciudad natal de Heracles, conocido por los romanos como Hércules, la ciudad de Midea, Argos, Epidauro y Corinto. En Laconia aún no estaba Esparta. Llegaría un poquito más tarde con la invasión Doria, pero en Ática ya estaba Atenas, fundada por los Jonios, que todavía no era demasiado importante. En la región de Messenia estaba Pilos, lugar donde se ubica el palacio de Néstor. Y en la Beocia estaba Glaz, ciudad construida sobre una isla en el lago Copaide, y Tebas, fundada por Kazmo. Más al norte, en la región de Tesalia, estaba Yolko, patria de Jasón, que fue a buscar el vellocino de oro para echar del trono de la ciudad a Pelías, su tío y usurpador. Chicos, qué aventura. El Wannax era el rey tanto en lo político, lo militar, como en lo religioso, y se enterraba una vez fallecido en unas impresionantes tumbas llamadas Tolos. Bajo el reinado de estos reyes se construyeron grandes palacios-templos y se puso muy de moda el Megaron. Tras el rey había una aristocracia de guerreros, príncipes y jefes locales conocidos como Pasireu. Y también había un consejo de ancianos llamado la Jerusía. La mayor parte de la población era comerciante o se dedicaba a hacer armas, mientras que las mujeres se dedicaban a la industria textil gracias a la lana y al lino importado de Egipto. Se habían apropiado del comercio de los minoicos y tenían que estar a la altura. Colonizaron muchas islas del Egeo, las Cícladas, el Dodecaneso, Creta, Chipre o Quíos, medio Mediterráneo hasta Sicilia y hasta poblaciones en Caria y Jonia, e incluso Troya. Llegamos al año 1500 a.C. y el volcán de Tera hace erupción. Tras el desastre, poco tiempo después, alrededor del 1450 a.C., los aqueos decidieron asaltar la isla de Creta aprovechando la debilidad de éstos y hacerse con el poder del comercio marítimo del Egeo. Ahora serían los minoicos los subyugados por los aqueos. Señalada trapera, patada en los huevos y rencor. Se hicieron con el control de los palacios, o lo que quedaba de ellos, y controlaron el cotarro durante los próximos dos siglos. Una cosa que hicieron fue adaptar su lengua, una lengua proto-griega, al sistema de escritura lineal A, y de ahí salió el lineal B, que este sí está descifrado. Este sistema gráfico copió más de la mitad de los signos del lineal A y también creó otros nuevos, sumando un total de 90. Apenas se sabe una mierda de qué ocurrió durante este tiempo de invasión, aunque parece ser que hubo una gran revuelta antiaquea entre los años 1425 y el 1370 a.C., o quizás una guerra, que acabó con los cretenses siendo repartidos por diferentes ciudades micénicas. También se dice que hubo una crisis en el comercio provocada por invasiones procedentes de Europa Central, pueblos como los Muski o los Kharka, que comenzaron a molestar a los asirios y a los hititas. Los hititas perdieron Chipre, su fuente principal de cobre, y las rutas marítimas se volvieron muy inseguras. Ante la escasez de todo hubo un periodo de caos, guerra y migraciones masivas. En este contexto tiene lugar la mítica Guerra de Troya. Según el poema épico de Homero, la Ilíada, todo empieza por un problema de faldas. Lo más seguro es que si realmente hubiese ocurrido esta guerra fuese por tema de aduanas, pues Troya estaba situada en la puerta del Estrecho de Dardanelos, el Helesponto, el paso hacia los pueblos del Mar Negro, llenos de materias primas. Pero bueno, según la leyenda Héctor y París, hijos del rey de Troya Príamo, fueron a Esparta para hablar de tratados, todo en plan guay, pero París acabó liándose con Helena, la esposa del rey espartano Menelao. No se sabe si la raptola sedujo hasta el punto de huir con él a Troya, pero el caso es que Menelao se agarró un rebote de tres pares de coj*** y fue a ver a su hermano Agamenón, rey de Micenas, para ir a matar a todos los troyanos. Entonces crean una flota de más de mil naves y los mejores soldados uniendo a todos los griegos, aqueos y eolios. Entre ellos están Aquiles, un mercenario que se llevaba mal con Agamenón pero que era el mejor guerrero del mundo, Patroclo, Odiseo, rey de Ítaca, también conocido por los romanos como Ulises, Néstor, rey de Pilos, y mucha más gente. Todos fueron hasta la costa de Troya, fortificada hasta el culo, y tras diez años de asedio veían que aquello era muy jodido, por no decir imposible. Pasaron muchas cosas, como el secuestro de Criseida por parte de Agamenón, su cambio por Briseida, lo que hace a que Aquiles se pide del combate, luego Patroclo se viste de Aquiles y va a la lucha y muere contra Héctor, luego Aquiles mata a Héctor en venganza, luego París mata a Aquiles de un flechazo en su talón, y finalmente París muere a mano de Filoctetes, hijo de un rey de Tesalia que había tardado en llegar porque le había mordido una serpiente. Tras tanta muerte, Ulises propone un plan definitivo. Construir un caballo, dejarlo como regalo y hacer como que se habían dado el piro. Y coló. Vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Los troyanos metieron tras su muralla el enorme caballo y por la noche de dentro de él salieron los mejores guerreros griegos, abrieron las puertas y lo destruyeron todo. Príamo muere, Menelao recupera a su esposa Helena, Ulises tarda diez años en volver a casa, historia relatada en la odisea, y a la vuelta Agamenón es asesinado. Todos estos conflictos jodieron el equilibrio del mundo conocido y se produjo el colapso del bronce final. Los micénicos estaban muy debilitados y la emigración troyana desplazó a otros pueblos. Hubo muchas luchas y encima parece ser que los dorios aprovecharon el debilitamiento micénico para bajar al sur y comenzar a arrasar con todo lo que pillaran a su paso. Era el regreso de los Heráclidas, como cuenta la leyenda, descendientes de Heracles, el más grande de todos los héroes, expulsados por el rey Euriteo de Argos. Desde luego estaban más avanzados, pues conocían el hierro. Pero como siempre esto solo es una teoría. Estamos alrededor del año 1200 a.C. Los haqueos fueron desplazados hacia Legeo y Creta, echando a los autóctonos a su vez, lo que provocó una reacción en cadena en forma de migraciones por toda la zona. Esta gente tuvo que vivir del saqueo y la piratería durante mucho tiempo, y es que hay quien relaciona todo esto con los pueblos del mar. O al menos con una parte, pues también se cree que había sicilianos, libios, etc. Más controvertida es la teoría, que dice que parte de estos saqueos huidos llegaron a Gaza y fueron llamados filisteos. Tengo la cabeza que no sé si son negros, blancos, argentinos, suecos… Tras esto llegó el silencio. Llegó la edad oscura griega. La escritura lineal B se perdió, dejó de usarse, por lo que nadie sabe qué ocurrió exactamente durante el siguiente medio milenio. Pero tras este periodo de oscuridad llegaría una gran época para Grecia y para la humanidad. Hace mucho tiempo, pero mucho, un héroe griego llamado Heleno, nieto de Prometeo, tuvo 3 hijos con la ninfa Orseis. Juto, Eolo y Doro. El primero, Juto, tuvo 2 hijos, Ión y Aqueo. De esta gente salieron las principales etnias que se establecieron en Grecia hace miles de años, según la mitología griega, claro. Los Jonios, los Aqueos, los Eolios y los Dorios. Luego Zeus tendría un hijo con Pandora y dos con la ninfa Tía. Grecos, Magnes y Macedón. Estos últimos no serían considerados griegos hasta mucho tiempo después. Todavía eran un conjunto de pueblos granjeros y eran considerados bárbaros. Luego Dorot tuvo a Tectamo, este Asterión, primer rey de Creta, y luego su hijo adoptivo Minos le sustituyó. Pero dejemos las genealogías por un rato, que es un p***azo, y centrémonos en la historia. En el episodio anterior vimos como los Dorios aprovecharon el colapso de las ciudades estadomicénicas para arrasar con todo, ocupando la mayor parte del Peloponeso, incluyendo la ciudad de Corinto, Creta, las Cícladas del Sur y el Do de Caneta. Se hicieron con Argos y luego fundaron la ciudad de Esparta y Alicarnaso. Los Jonios pillaron la región de Ática, con Atenas, la isla de Ubea, donde fundaron Calcis, las Cícladas del Norte y la región de Jonia, en la costa de Asia Menor, en la que fundaron Mileto. Los Eolios tomaron Etolia, Deocia y Tesalia, la isla de Lesbos y la región de Eolia, donde fundaron Esmirna. Los Arcadios se quedaron con la Arcadia, y tribus poco importantes se quedaron con otras zonas circundantes, como Epiro, Macedonia o Iliria. Durante estos años estas etnias griegas comienzan a crear las primeras polis. Estas eran como ciudades-estado autárquicas. Solían estar amuralladas, aunque no en el caso de Esparta, y se componían de una acrópolis, o ciudad construida en una elevación de terreno. Otra de sus partes era la zona urbana, con sus casitas, el ágora o plaza del pueblo, la asamblea, el tribunal, etc. Y finalmente estaba la jora, lo que rodeaba la ciudad, con sus aldeas, campos de cultivo, bosques… y a veces hasta un puerto, como el puerto del Pireo de Atenas. Cada una estaba regida por un rey o jefe local llamado Wanax, aunque eso fue cambiando con el tiempo, dando paso a una oligarquía de poderosos nobles guerreros, los Basileu, aunque cada polis era un mundo. También había comerciantes, agricultores, artesanos, ganaderos… eran hombres libres y con derechos, es decir, ciudadanos. Los metecos eran los no griegos, libres pero sin derechos, y luego estaban los esclavos, que no tenían nada y cultivaban las tierras de otros. Y finalmente estaban las mujeres, que no tenían derechos porque las consideraban el mal para el hombre, debido al mito de Pandora, la primera mujer que abrió su famosa caja llena de males para la humanidad. Muy fuerte. Todas las leyendas y mitos griegos se transmitían oralmente, ya que la escritura lineal B se había perdido, de ahí que llamemos a esta época como la Edad Oscura. Pero gracias a los fenicios, los griegos adaptaron su lengua al alfabeto de sus vecinos, que estaba muy bien y era sencillo, y además le añadieron vocales. Gracias a esto la gente pudo empezar a escribir, a leer, a crear obras literarias. Y aquí aparece Homero, del que no se sabe mucho, ni siquiera si existió realmente. Pero se dice que escribió la Ilíada, que narra la mítica guerra de Troya que vimos en el episodio anterior, y la Odisea, que narra el viaje de Odiseo después de esta guerra hasta su casa en Ítaca. Otro poeta fue Hesiodo, al que le debemos su genealogía de dioses griegos en su teogonía. Gracias a la llegada de nuevo de la escritura podemos comenzar con la época arcaica. Año 776 a.C. Ciudad de Olimpia, en la región de Élide. Muchos griegos llegan de todas partes del mundo griego para ver la primera edición de un concurso deportivo llamado Juegos Olímpicos, y que se celebraría cada 4 años, la llamada Olimpiada. Había muchas pruebas, como carreras, saltos de longitud, lanzamientos de disco, jabalina… También luchas como el pugilato, el pancracio, en el cual había que tener cuidado porque podían matarte y era legal. En cambio morder y meter el dedo en el ojo no. Y hasta había carreras de carros. Cuádrigas si tenían 4 caballos y vigas si eran 2. Finalmente había un pentatlón, que unía 5 pruebas de las más jodidas. Aquí solían ganar los espartanos. Tras una semana de emoción llegaban los premios. Al principio el premio era una p*** manzana, pero dijeron que era un poco cutre así que pusieron una corona de olivo o de laurel. Bueno, eso sin contar el honor y esa m***a, pero los juegos tenían cosas buenas, por ejemplo la paz olímpica. Durante estos días había treguas en las guerras que pudiese haber, y las respetaron casi todas. Además estaba muy bien porque gracias a esto fue surgiendo el panelenismo, un sentimiento de pertenencia algo mayor que las polis. El orgullo de ser griego, de ser parte de esas tradiciones comunes de dioses, héroes y leyendas. El idioma común, a pesar de sus dialectos, también ayudaba. Aparte de Olimpia, otro lugar que se hizo muy conocido por todos los griegos era el oráculo de Delfos, un lugar al que emigraba mucha gente de diferentes lugares helénicos a conocer su futuro. Sandro. Dígame. Guapo, ¿no me puedes dar el número de la lotería? Y tanto, faltaría más. El cincuenta y cinco mil quince. Ah, la mierda. El lugar se construyó en una caverna del monte Pito, donde se decía que vivía una enorme y sabia serpiente llamada Pitón, que Apolo mató para hacerse con sus conocimientos. De ahí vienen las pitonisas, las encargadas de leer el futuro por un módico precio, claro está. Hay una teoría que dice que el lugar donde estas chaladas tenían visión estaba bajo una grieta de donde emanaban vapores tóxicos que las colocaba. Junto a ellas estaba el Ónfalo, que simboliza el ombligo del mundo, porque un día Zeus echó dos águilas para rodear el mundo y las dos coincidieron justo en ese punto. Delfos no fue el único lugar de magia y adivinación. También estaban el antro de Trofonio en Beocia, el santuario de Apolo en Delos, el santuario de las Bránquidas cerca de Mileto, o el oráculo de Dodoma en Epiro. Otros templos se construyeron en las cumbres de míticas montañas como el Icon, Parnaso, el Monte Olimpo, donde se creía que vivían los dioses. Atenas fue despuntando como una polis molona para vivir, pero apareció otra alrededor del 930 a.C. para hacerle competencia, Esparta, en la región de la Aconia o Lacedemonia. Según la mitología, la ciudad fue fundada por Lacedemón, hijo de Zeus, y su esposa, la reina Esparta. Otro de sus reyes, Teopompo, pensó que sería una idea cojonuda quedarse con las tierras de su vecina región de Mesenia. Tenían muchas bocas que alimentar, así que la invadieron y eso dio origen a la Primera Guerra Mesenia. Tras tomar la fortaleza Itome en el 724 a.C., los espartanos vencieron y los mesenios tuvieron que pagar con la mitad de sus tributos a sus nuevos dueños. Estos mesenios esclavizados fueron llamados Ilotas. Con estas nuevas tierras, Esparta se iría convirtiendo en una de las polis en auge. Y esta no fue la única pelea por tierras. En el 710 a.C. estalló la Guerra Lelantina entre las polis de Cálcis y Eretria. Las dos querían la llanura de la Lentina y lucharon por ella con la ayuda de otras polis hasta que Cálcis se la quedó. ¡Shh! ¡A tu casa! Lo cierto es que Grecia nunca fue el mejor sitio para cultivar en grandes extensiones, así que muchos griegos decidieron viajar por el mar para ver qué encontraban. Y encontraron sitios muy majos para vivir y plantar. Un sitio que les gustó fue el sur de Italia y Sicilia, la llamada Grecia Magna, donde los colonos de Cálcis fundaron Kumas, Naxos o Zancle, que luego sería llamada Mesenia y más tarde fundaron Hímera. Los Dorios de Corinto fundaron Siracusa y ocuparon casi toda Sicilia, además de fundar Corcira en el Adriático. Mientras que los Seolios de Mégara fundaron Selinunte, los Espartanos Tarento y los Aqueos Sibaris. En el Egeo los Eubeos se establecieron en la Calcídica de Tracia y los de Mégara en Bizancio y Calcedón, en el Bósforo. Mileto, Lesbos y Focea también se animaron a fundar colonias. Esto entra pa' de sane, ¿eh? En torno al año 1000 a.C. muchos pueblos indoeuropeos comenzaron a asentarse en lo que ahora es Irán. Estos nombadas pastores, que en principio no importaban una mierda a nadie, comenzaron a formar comunidades cada vez más grandes. Ese conjunto de pueblos fue llamado Media. Debido a los continuos ataques de Asirio, se vieron obligados a unirse en un reino, con un tal de Ioces a la cabeza y capital en Ecbatana. No se sabe mucho de su historia o tradiciones, pero alrededor del año 700 formaron el Imperio Medo. Con la decadencia de Asiria, Babilonia y Urartu comenzarían a extenderse hasta comerse reinos como Elam o Ansan. Mientras tanto, en Anatolia los hititas habían caído debido a las migraciones de los pueblos del mar y otras tribus del norte de Europa, como los Muski o los Casca. Puede ser que de esta gente saliese un reino que comenzaría a hacerse muy potente, Frigia. Gordias fue su primer rey, pero quizás el más famoso sea el rey Midas, que se convirtió en el monarca más rico de aquella época. Los griegos contaban de él que todo lo que tocaba se convertía en oro. El caso es que este reino no duró demasiado, pues los codiciosos asirios decidieron asaltarlo, y Midas acabó su c******se bebiendo sangre de toro. Una región sometida a Frigia se liberó tras su caída, Lidia, con capital en Sardes. Su primer rey independiente fue Giges, que se dice que tenía un anillo que le hacía invisible. Mi tesoro. Se hizo bastante amigo de los griegos, aunque comenzó a extenderse por Caria, Jonia y la Troade. Se cree que fue durante su reinado cuando se crearon las primeras monedas del mundo, con el león, símbolo de la dinastía Mermnada. Idea que moló más tarde a los persas y que también copiaron los griegos. Siglos atrás en Mesopotamia ya se usaban trocitos de oro y plata como pago, pero la llegada de la moneda revolucionaría este sistema de intercambio. Ahora se podría valorar o poner un precio común a determinados objetos. Imprimiendo su valor oficial en ellas hacía que los intercambios fuesen más cómodos, incluso para los analfabetos. Ya no había que pesar los trozos de metal y hacer trampas era más jodido. Estas primeras monedas fueron fabricadas con una aleación de oro y plata llamada electro. La primera moneda griega fue llamada dracma, y Atenas llegaría a sacar la tetradacma y Sicilia la decadracma, entre otras muchas como la mina, el talento y el óvulo. A mí háblame de pesetas. Quizás a los griegos a los que menos les importaba el dinero era a los espartanos. Esta gente se hizo muy chunga, especialmente cuando Licurgo llegó al poder y reformó el gobierno, que se convirtió en una oligarquía militarista a través de la Gran Retra. Se estableció una diarquía, dos reyes de dos dinastías diferentes. Estos básicamente dirigían al ejército y los rituales, no el gobierno. Y si uno de los reyes moría se evitaba caer en la anarquía. También se creó un consejo de 28 ancianos, la Jerusía, y una magistratura anual compuesta por 5 éforos, quienes gobernaban realmente elegidos anualmente por la Apeya, una asamblea popular que funcionaba a base de gritos. Todos los espartanos tenían la misma educación, lago G, basada en ponerse cachas y en manejar lanzas. No tenían nada de lujos, ni jardines, ni monumentos, ni siquiera murallas, y orgullosos que estaban de ello. Lo único importante era el honor y la patria. Los bebés débiles con alguna tara eran arrojados por un acantilado. A los 20 años terminaban su educación y tenían que pasar por una última prueba, la cripteia. Los éforos declaraban la guerra a los hilotas campesinos todos los años, y mandaban a los chavales con un cuchillo a sobrevivir un tiempo afuera. Y podían usar el sigilo para robar a los campesinos hilotas o directamente matarles, no pasaba nada. Era una forma de controlar que esta gente no se les pusiera farruca. Tras su vuelta, los espartanitos se convertían en ciudadanos de pleno derecho, y a los 60 se jubilaban y podían pasar a formar parte de la Jerusía. Las mujeres eran agrupadas en asociaciones de mujeres y su finalidad era prácticamente la reproductiva. Eso sí, también recibían clases de lucha y gimnasia, porque creían que así los chavales saldrían ya aprendidos. Las monarquías fueron con el tiempo cayendo por toda Grecia, dando paso a oligarquías aristocráticas. Esparto o Cirene no, ya que eran más conservadoras, y mantuvieron sus singularidades hasta la época de Alejandro Magno. En Atenas la figura del Basileu se fue diluyendo en tres magistrados llamados arcontes, que se repartieron sus funciones. Uno era más político, otro más militar y otro más religioso. También había una asamblea de 100 miembros donde estaban representadas las familias más ricas de la polis, la futura Aboulé. Y finalmente está la Eclesía, una asamblea popular que al principio no tenía mucha relevancia. Además, en Atenas había un Areópago, en la Colina del Ares, un Consejo Senado formado por los exmagistrados, donde se reunían para discutir cosas de política. Aunque luego fue reformado para quitarle poder y pasar a ser una especie de tribunal judicial. Sin embargo, estas aristocracias no siempre funcionaban y surgían los tiranos. Estos no eran necesariamente malos gobernantes, simplemente se llamaba tirano a todo aquel que accedía al poder de forma ilegítima o por la violencia. El primero de ellos fue Fidón de Argos, que unificó la Argólida, estandarizó los pesos y medidas de la zona, introdujo la moneda en Grecia, y se dice que también creó la formación de Falangeoplítica. Es decir, líneas cerradas de soldados protegidos por un escudo de bronce, el oplón, una lanza larga y una espada corta. Otra tiranía famosa fue la de los Cipsélidas de Corinto, que convirtieron a Esapolis en la primera potencia mercantil marítima de Grecia. Por estos años estalló la Segunda Guerra Mesenia, fruto del ansia revanchista de los mesenios, conquistados por los espartanos. Gracias al conocimiento de la formación en Falange que Argos les había enseñado, los mesenios jugaron bien a los espartanos, bastante debilitados ya tras la batalla de Isias contra los argivos. Sin embargo, los espartanos adaptaron esta técnica rápidamente, incluso la mejoraron, y derrotaron a los mesenios en la batalla del Gran Foso. Los mesenios capturados fueron reconvertidos en ilotas, y luego también estaban los periecos. Estos últimos habitaban en aldeas de la periferia y podían tener un sistema administrativo propio, eran libres, pero en caso de guerra Esparta les usaba como tripulaciones para su flota. En el año 630 a.C. llegó el primer intento de tiranía a Atenas. Fue un ganador de los Juegos Olímpicos, llamado Zilón, el que intentó hacerse con el poder, pero la ciudadanía le paró los pies. Y es que en aquellos años las polis vivían tiempos convulsos. Estaban con crisis agrarias y las ciudades no paraban de pelearse unas con otras. El terreno de Ática era una p*** y lo que más producían era vino, aceite y cerámica, que intercambiaban por trigo procedente de pueblos costeros del Mar Negro. Además, los campesinos estaban muy j*** con las deudas de las tierras, y la clase media, agricultores con tierras, artesanos o comerciantes, anhelaban tener algo de poder político, reservado exclusivamente para los eupátridas. ¿Sabes quién te da la culpa? El gobierno. Dracón llegó a Arconte e hizo reformas legislativas muy duras, draconianas, y no solventaron el conflicto. Los atenienses tuvieron que esperar un poco, hasta el 594 a.C., para que llegase el famoso legislador ateniense Solón. Este hizo reformas moderadas y dotó a Atenas de bastante estabilidad. Mejoró la vida de los pobres, aunque también afianzó a la aristocracia en el poder. Entre sus medidas, Solón eximió todas las deudas de la gente y prohibió la esclavitud por este motivo. Mejoró el sistema de pesos y medidas para potenciar el comercio y prohibió el lujo excesivo. También creó el Consejo de los 400, la Boulé, para quitar peso al Areópago, y junto a la Eclesía proponían leyes. Finalmente creó el Tribunal de la Eliea, para que los ciudadanos pudieran quejarse de los magistrados que hacían mal su trabajo. Creó una timocracia, un sistema de gobierno basado en el capital y no en los derechos familiares y de sangre, como hasta entonces. Dividió a la gente libre en función de su producción agraria, y sus derechos se establecían por riqueza y no por linaje. Los pentacosiomedimnos eran los ricos y podían ser elegidos arcontes. Los caballeros, los ipeis, tenían más o menos los mismos derechos. Los ceujitas, la clase media, no podían ser elegidos arcontes, pero sí cualquier otro cargo, y también formaban parte de los oblitas, la infantería pesada. Finalmente estaban los jornaleros sin tierras, los tetes, no elegibles para nada, pero podían participar en la elección de cargos que no fueran los arcontes en la eclesía. En tiempos de guerra formaban parte de la infantería ligera y de la flota de remeros. Además, el número de arcontes pasó de 3 a 9, aunque estos nuevos servían básicamente para apoyar a los tres principales. En estos años estalló la Primera Guerra Sagrada. Una ciudad de la región de Fócide, Cirra, se dedicaba a cobrar peaje o a robar a los peregrinos que viajaban a visitar el oráculo de Delfos. En el año 600 más o menos se organizó la Liga Anficciónica de Delfos, y fueron a por Cirra y acabaron con el problema. Se dice que usaron armas químicas, la planta de El Ébora, para envenenar los suministros de agua de la ciudad. En los años siguientes los griegos se fueron extendiendo cada vez más por el Mediterráneo. Tomaron Cirene en la actual Libia, los foceos fueron los primeros en aventurarse lejos, y llegaron hasta la península ibérica donde fundaron Emporión, actual Ampurias, y a Francia donde fundaron Massalia, actual Marsella, y Nicea, Niza. E incluso se dice que fueron muy amigos del mítico último rey Tarteso Argantonio. Eso sí, tuvieron un rifirrafe bastante serio con los cartagineses y los etruscos, que les echaron de Córcega tras la batalla de Alalia. Mientras sus relaciones con Cartago se iban a la m***a, con Fenicia y Egipto se llevaban muy bien. El faraón samético I hasta permitió la creación de una colonia griega en Egipto, Naukratis. En la Grecia continental las polis que lo petaban eran Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Esparta cada vez se extendía más por el Peloponeso, y cuando fue lo suficientemente grande creó la Liga del Peloponeso, una alianza para defenderse de cualquiera que quisiera tocar sus tierras. Argos y Acaya no se unieron a la liga, pero pactaron con los espartanos para evitar movidas innecesarias. ¡Cobarde! Además surgieron novedades en los Juegos Olímpicos, y es que aparecen 3 juegos más. Uno de ellos eran los Juegos Píticos, celebrados en Delfos en honor a Polo y a las Musas. El concurso era de carácter poético, musical, teatral o de danza. Se celebraban en el tercer año de la Olimpiada, mientras que en el segundo y cuarto se celebraban en diferentes meses los Juegos Nemeos y los Juegos Istmicos, celebrados en Corinto en honor a Poseidón. Pero dejemos de hablar de Grecia y volvamos a los Medos. Estos Medos se habían extendido por lo que ahora es Irán y Afganistán, y habían formado un vasto imperio. Ciaxares de Media, aliado con Nabopolásar de Babilonia, lograron reducir a cenizas a los Asirios en el año 600 a.C. Para sellar su alianza, el rey Medo casó a su hija con el nuevo rey Caldeo, Nabucodonosor II, quien construyó a la chica, Amitis, los míticos jardines colgantes de Babilonia. Los Medos decidieron expandirse hacia la Anatolia y se toparon con el Reino de Lidia de Aliates II. La guerra contra ellos fue breve, ya que tras la batalla del Eclipse los Medos decidieron firmar la paz. El último rey Medo fue Astiajes, que debía de ser un cabr***o de mucho cuidado, y su nieto se rebeló contra él. ¿Y quién era este tipo? Pues el nieto se llamaba Ciro, perteneciente a un conjunto de tribus llamadas Persas, fundadas por el rey Aquemenes siglos antes, pero que siempre estuvieron bajo la soberanía, primero del amo Ansán y después de Media. El caso es que Ciro se levantó con trastiajes y hasta los soldados Medos se pusieron de parte del persa. Juntos tomaron el control de Ecbatana y crearon una nueva capital en Pasargada. Era el año 550 a.C. y comenzó el Imperio Persa-Quemenida de la mano de Ciro el Grande. Los persas se expandieron con una rapidez pasmosa. Creso, el rico rey de Lidia, había conquistado Jonia menos Mileto e iba de sobrado por sus riquezas. Era el tío gelito del lugar, tanto que comenzó a construir el templo de Artemisa en Éfeso, aunque no sería acabado hasta mucho tiempo después. Pero el avance persa le estaba poniendo nervioso, así que consultó el oráculo para ver qué hacía, y este le dijo que si atravesaba el río Alis con sus tropas destruiría un gran ejército. Y eso hizo y lo consiguió. Destrozó a su ejército. Persia se comió a Lidia y se hizo con sus riquezas. El siguiente objetivo era Babilonia. Ciro entró, liberó a los israelitas desterrados y siguió hacia Egipto. A pesar de todas las conquistas, parece que Ciro fue un buen tipo. Perdonaba a todos los reyes conquistados y los sometidos parecían bastante contentos con el gobierno persa. Pues eran tolerantes, no se metían en asuntos religiosos ni de leyes, garantizaban la paz, la seguridad, favorecían el libre comercio con su estandarización de medidas y pesos, y hasta introdujeron sus monedas por todos los territorios conquistados. A cambio, sólo pedían tributos bastante aceptables. ¡Si este país es un chollo! La religión oficial persa era el mazdeísmo, también conocido como zoroastrismo, basado en las predicaciones del profeta Zoroastro o Zaratustra. Era una religión monoteísta, cuyo credo estaba recogido en un libro llamado Avesta, y contenía mitos clásicos como la lucha entre el bien y el mal, personificados en Aura Mazda y Angra Mainju, o el juicio final de los muertos. Aunque parece ser que en principio los persas, debido al gran tamaño de su imperio, no tenían una lengua oficial, sí que parece ser que los reyes se manejaron primero en el Amita y después en persa antiguo, escrito en cuneiforme, que acabó siendo olvidado. Pasaría bastante tiempo para que el arameo lograse solventar este problema y se convirtiera en la lengua franca de Oriente Próximo. Ciro murió y su hijo Cambyses II heredó el trono. Se dice que empezó siendo un gran gobernante, pero que acabó como un déspota enloquecido. Durante un combate en Egipto mató a su hermano Esmerdis para evitar que le quitara su puesto, pero entonces otro Esmerdis ocupó el trono. ¡Era un impostor! Según se cuenta, un tal Gaumata, un sacerdote medo de la tribu de los magos, de ahí nuestra palabra mago, se hizo pasar por el hermano muerto para usurpar el poder. Cambyses II fue a por él a Babilonia, la nueva capital, pero murió de camino. El usurpador gobernó unos meses, pero como lo hizo de culo le echaron y en el 522 a.C. Darío I se hizo con el trono. Una vez en el poder creó una nueva capital, Persépolis, en donde se hizo un suntuoso palacio, y también creó una larga carretera que unía Sardes con Susa, destinada al correo imperial. Volvemos a Grecia. En el año 560 a.C. llegarían reformas más radicales a Atenas de la mano del tirano Pisístrato, que tuvo que dar dos golpes de estado para conseguir afianzarse en el poder. Quitó muchas tierras a la oligarquía para repartirlas entre el campesinado, y para generar empleo creó muchas obras públicas, como el primer teatro de Atenas o el templo de Zeus Olímpico, así como la reconstrucción del templo de Atenea en la Acrópolis. Y todo esto sin tocar la constitución creada por Solón. También reorganizó fiestas como la de Panateneas o los cultos a Dionisio. Pisístrato decidió instaurar un régimen hereditario, y sus hijos, Hipias e Hiparco, se hicieron con el poder. E hicieron justo lo contrario, pues se dedicaron a contentar a la aristocracia. Sin embargo, en el 514 a.C. Hiparco se lo cargaron durante las Panatenías los llamados tiranicidas, y eso hizo que Hipias endureciera el régimen. Los tiranicidas pidieron ayuda al rey Cleómenes I de Esparta, y estos consiguieron echar a Hipias, y Clístenes llegó al poder. Este tipo comenzó una serie de medidas para lograr la igualdad total de los atenienses, pero se encontró con la oposición de la aristocracia dirigida por Iságoras, contraria a esta idea. Este llegó a Arconte y exiliaron a Clístenes. Entre Iságoras y Cleómenes intentaron expulsar a mucha gente que había obtenido el estatus de ciudadano libre tras las reformas de Solón. Pero la gente se echó a la yugular de ambos y les dieron la patada, e hicieron que Clístenes volviese. Ahora ya sí pudo poner en práctica sus reformas democráticas. Se abre la sesión. Hablamos todo el mundo. Su idea se basaba en la isonomía. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ya no estaba en las 4 clases de la timocracia, sino que creó 10 tribus, repartidas en muchos distritos o demos, en función de dónde vivía cada gente y no de su riqueza. Cada tribu elegía a un arconte, y a un estrategos o general. También creó la Boulet, o Consejo de los 500, constituido por 50 ciudadanos de cada una de las tribus, de forma anual y por sorteo. Este consejo preparaba cuestiones para discutir en la Eclesía, la Asamblea Popular, reunida en la colina del Pnix. Allí entre todos elegían cargos públicos, aprobaban leyes o declaraban la guerra a algún gilip... Todos podían ser políticos, tanto en la Boulet como en la Eclesía, incluidos los metecos, y los cargos se elegían por sorteo anual, para lo cual tenían un aparatito muy ingenioso. Si te tocaba tenías que ejercer ese cargo durante un año entero, aunque no quisieras. Y otra cosa que votaban era el ostracismo, el castigo por ser mal gobernante, el exilio. Eso sí, los magistrados mayores seguían siendo elegidos entre las dos primeras clases sociales, por lo que se dice que Clístenes, más que democracia real, creó una oligarquía de amplia base. Y además las mujeres seguían sin poder participar. Pero en poco tiempo las cosas mejorarían mucho para Atenas y se convertiría en un gran imperio. La época clásica estaba a punto de comenzar. Pero no nos pongamos cachotos todavía, pues el peligro se cernía sobre los griegos. En el año 506 a.C. los persas de Darío I habían ocupado toda Anatolia, incluida las colonias griegas de Jonia. Además estaban listos para asaltar a la Grecia continental e invadir Tracia. En el 499 a.C. Jonia comenzó una rebelión contra los conquistadores y pidió ayuda a Grecia. Este choque de civilizaciones desencadenaría en las guerras médicas. INSTITUTORIAS Todo el mundo estaba preparado para una inminente guerra. En el 550 Esparta ya tenía su liga del Peloponeso, y Atenas ya miraba de reojillo lo que estaba liando Persia al otro lado del Egeo. Persia había conquistado Tracia y las ciudades jonias de la costa de Anatolia, pero estos jonios decidieron movilizarse bajo las órdenes del tirano Aristágoras de Mileto. Mileto, una de las ciudades más cultas del mundo griego, fue la única que más o menos resistía el avance persa. Pidió ayuda a los griegos, pero Cleómenes de Esparta rehusó ayudarle y sólo Atenas y Dettia fueron en su auxilio. Y la rebelión llegó hasta Sardes, capital de la Satrapía, que acabó incendiada, pero de nada sirvió, pues las tropas de Darío I contraatacaron en Éfeso e Inlade y después tomaron Mileto. Ahora Darío quería dar una lección a los atenienses. La guerra había comenzado. El primer gran conflicto de este periodo fue la Primera Guerra Médica, que tuvo lugar en el 490 a.C. Vamos a verla. Las tropas persas comandadas por Mardonio comenzaron a llegar a los territorios de Tracia, Macedonia y la isla de Tasos. Un tipo llamado Milciades el Joven tenía montado un pequeño puesto fronterizo en el quersoneso Tracio, junto al Elesponto, actual península de Gallipoli, y se tuvo que pirar de allí cagando leches e ir a Atenas. Mientras tanto, Argos y Tebas ya se habían rendido a los persas. En Atenas, el recientemente elegido arconte y jefe militar Temístocles ya había comenzado a desarrollar una flota gigantesca y había fortificado el puerto del Pireo. Sin embargo, él no iba a dirigir la guerra, sino Milciades, que fue nombrado por la Asamblea como Estratego, General. La Asamblea estaba que echaba humo, porque había un sector que quería rendirse a los persas. Eran los partidarios de Ipias, que estaba refugiado en la corte de Darío. Me suena. Y mucho. Los espartanos pasaban del asunto, decían que estaban de fiesta, las carneas en honor a Polo, y que irían un poquito más tarde. En el año 490 a.C., tras haber tomado Eretria, la primera flota persa llegó a las costas de Ática. Estaban esperando una insurrección de los partidarios de Ipias, que nunca sucedió. Sin embargo, una tormenta jodió todo y la flota se tuvo que volver. Los griegos se partieron el culo y se vinieron muy arriba. Poco después llegó otra flota persa y desembarcó en las costas de Maratón. Milciades decidió enviar a todas las tropas a lo loco, con Temístocles al frente, mientras los persas desembarcaban. A estos no les dio tiempo a nada, todo fue muy sorpresivo y los persas, aunque eran el doble, sólo pudieron volverse a los barcos e irse. Los griegos vencieron por muchos factores. Aparte de por jugar en casa, también tenían la ventaja psicológica del patriotismo. Luchaban por su libertad. Mientras que los persas eran en su mayoría tipo reclutados de diferentes conquistas y agrupados no por tipos de armas, sino por nacionalidad. Además, mientras los griegos tenían su formación en falange, con escudos de bronce, unas lanzas largas de cojones y espadas para corto alcance, los persas tenían escudos de mimbre y unas lanzas de menos de un metro. Los persas se retiraron y volvieron a sus barcos, pero ahora iban a por Atenas, que estaba desprotegida. Fue entonces cuando los soldados griegos enviaron Atenas a su mejor corredor, Filipides, para decirles que habían vencido, pero que se fortificaran. El hombre corrió como nunca y cuando llegó a la ciudad y vio el mensaje, murió. Y de ahí surgió nuestro maratón. Otra versión, quizás más verdadera, dice que el corredor fue de Atenas a Esparta para pedir ayuda a los lacedemonios, pero estos le contestaron que seguían de fiesta. El caso es que Atenas se atrincheró pero bien y cuando llegaron los persas y vieron el percal dijeron, a la mierda, nos vamos, y la Primera Guerra Médica acabó. Cuando los espartanos llegaron tres días más tarde, solo se encontraron una playa llena de cadáveres. ¡Hijo de que ha pasado aquí! Tras la guerra, Milciades era considerado un héroe, y la asamblea decidió concederle una flota para recuperar las islas cícladas. Pero su ataque a la isla de Paros acabó en un bochornoso fracaso, con la profanación de un templo de Deméter y una de sus piernas gangrenadas. Los atenienses le condenarían a prisión y a una multa de 500 talentos, que era un huevo. Moriría poco después. El cargo de estrategos se volvió importantísimo y los atenienses decidieron que elegirles por sorteo era un poco jugársela. De este modo, los 10 estrategos serían elegidos por méritos, y el que más se lo mereció en aquella época fue el ex arconte Temístocles. Este convenció a la asamblea de construir una gran flota gracias a las minas de plata de la Orión. Aristides, su rival político, prefería repartir las ganancias entre los ciudadanos, pero habían llegado informaciones de que los persas estaban construyendo una nueva flota en sus puertos. Debido a esto, Aristides fue condenado al ostracismo, y con la plata costearon la construcción de más de 200 nubos trirremes. Además, en el 481 a.C. muchas de las polisgriegas se reunieron en Corinto y crearon la Liga Panhelénica, para hacer frente a los próximos embates persas. Al frente de este ejército pusieron a Esparta. La cosa se pone ya muy fea es llamar a la policía. Al año siguiente comenzaron las guerras sicilianas en la isla italiana. El tirano Gelón de Siracusa pretendía tomar toda la isla y echar a los cartagineses que se estaban haciendo fuertes. Les derrotó en la batalla de Hímera y luego Hierón les derrotó en la batalla naval de Cumas. Los griegos dominarían la isla durante muchos años, siempre peleando contra etruscos y cartagineses, pero al final Roma se haría con su control. Ahora toca hablar de la Segunda Guerra Médica, que tuvo lugar entre el 480 y el 478 a.C. Habían pasado 10 años desde el fin de la Primera Guerra Medo-Persa y Darío I había muerto. Le sucedió en el trono su hijo Jerjes I. Este envió en el 480 a.C. una expedición de 100.000 hombres desde Sardes que atravesó el Esponto construyendo un puente a base de balsas de madera. Sin embargo, no funcionó en el primer intento y una tormenta jodió el puente, por lo que los persas castigaron al mar dándole latigazos. A parte de estas tropas terrestres, una flota de 700 naves seguía a los soldados bordeando la costa. Los griegos veían que era cuestión de días que los persas llegasen a Grecia y tenían que retenerles. La liga panhelénica, comandada por el rey espartano Leónidas I, decidió que el mejor punto para plantar la escara era en el desfiladero de las Termópilas. Allá fueron 300 espartanos, pero a diferencia de la peli había muchas más tropas de otras polis. Unos 7.000 griegos contra 100.000 persas. Una locura aún y todo. Pero Leónidas fue listo en escoger ese sitio tan estrecho, ya que los carros y jinetes persas, así como sus arqueros, lo tenían bastante difícil para atacar. La lucha fue muy encarnizada y los persas veían como caían sus soldados uno tras otro. Se retiraron, pero con la ayuda de un traidor llamado Efialte se encontraron un camino que conducía a la retaguardia griega y allí los griegos acabaron jodidos. Para este último combate, Leónidas hizo que el ejército griego se replegara y se quedaron 300 espartanos y 700 tespios, y puede que también 400 tebanos. Allí combatieron ferozmente hasta la muerte las tropas de Leónidas contra los inmortales persas, comandados por Idarnes. En el lugar de la batalla construyeron un monumento conmemorativo a estos soldados. Hostia, qué bonito. Al mismo tiempo, los atenienses frenaban a la flota persa en la batalla de Artemisio. En ella la flota persa era dirigida por Artemisia I de Caria, reina de Alicarnaso, que se había pasado al bando persa. Sin embargo, las cosas no funcionaban para los atenienses y tuvieron que retroceder. Beocia cayó y después Ática. Los persas se dirigían a Atenas y Temístocles decidió evacuarla. La mayoría de los atenienses huyó a una isla frente a la costa llamada Salamina. Desde allí vieron cómo Atenas era incendiada. La flota griega se refugió en la bahía de Leusis, en una zona estrechísima y llena de rocas. La flota de Jerjes fue a por ellos, pero sus naves eran más grandes y más pesadas, poco maniobrables. Las olas hicieron el trabajo sucio a los griegos, que empujaron a las naves persas contra las rocas y acabaron perdiendo la batalla de Salamina. Hay que ir con cuidado para que no te choques. El barco de Artemisia, quien había advertido al persa del peligro de esta batalla, se vio atrapado y tuvo que embestir y hundir a un avión persa para poder desatascarse, y los griegos pensaron que se había pasado a su bando y la dejaron huir. Los atenienses se apoderaron de muchas naves persas y estos se vieron obligados a huir a Asia Menor, mientras que la otra parte del ejército, dirigida por Mardonio, se quedaba en Tesalía. Además, algunos tebanos se habían unido al enemigo. En el 479 a.C. estos soldados tomaron de nuevo Atenas, pero llegaron los espartanos del general Pausanias, sobrino de Leónidas. La liga panhelénica volvía al ataque y obligaron al invasor a retirarse en la batalla de Platea. Mardonio murió en combate y los persas huyeron definitivamente de la Grecia continental. Se dice que ese mismo día la flota dirigida por el otro rey espartano, Leotiquidas II, persiguió a los persas hasta Jónia y les derrotó en la batalla de Mícala. Y punto y se ha acabado. Tras las guerras médicas llegó la Pentecontecia, un periodo caracterizado por el auge de Atenas, que tuvo lugar entre el 478 y el 431 a.C. Desde el final de esta guerra hasta la Guerra del Peloponeso hubo 50 años de relativa paz, la llamada Pentecontecia. En estos años Atenas se hizo la fuerza más potente del Mediterráneo y llegó una nueva forma de hacer política, la democracia. Los persas no la habían palmado, ni mucho menos. Seguían molestando por el Egeo y los griegos estaban dispuestos a echarles. La Liga Helénica se había desmoronado un poco después de que Pausanias fuese acusado de mandarse cartitas con Jerjes. Pero mientras Esparta tenía su Liga del Peloponeso, los demás griegos crearon la Liga de Delos en el 477 a.C. Una confederación de muchas polis capitaneadas por Atenas para recuperar a las colonias del Este. Aristides fue el encargado de redactar sus estatutos. Todos los miembros tenían voz y voto en una asamblea presidida por Atenas. Por esto mismo los estados miembros tenían que aportar el Foros, su contribución, en plan crowdfunding, que se guardaba en el Templo de Apolo de la isla de Delos. Este dinero fue usado para preparar una gran flota. Y no solo una flota, los atenienses tenían tanta pasta que comenzaron a construir los muros largos, que protegían la ciudad y el puerto del Pireo. Los espartanos y sus aliados se molestaron un poco por esto. Que Atenas fuese ahora la fuerza hegemónica de Grecia no les hacía ni pizca de gracia, y la rivalidad entre ambas polis iría en aumento. En el año 471 Temístocles fue exiliado y acabó sus días en la corte del rey persa Artajerges I. Le expulsaron porque no paraba de decir que mucho ojito con Esparta, que en cualquier momento la podía liar, como más tarde sucedería. La asamblea puso en el poder a Cimón, hijo de Milciades, contrario a más democracia, partidario del acercamiento de los espartanos y de acabar con los persas de forma más enérgica. También echó a los piratas de la isla de Esciros y allí encontró los supuestos restos del rey Teseo, el que como ya vimos venció al Minotauro, lo que le granjeó gran popularidad. Un artista genial, absoluto. Tremendo. Único en su especie, dígame. Hubo una tercera guerra médica en el año 467 a.C., bastante más pequeña. Fue Temístocles quien, fruto de su resentimiento, le reveló al rey persa información comprometedora y el persa atacó. Pero Cimón les derrotó en la batalla del río Eurimedonte, y el Egeo volvió a ser griego. Cimón se cubrió de gloria, pero aquí empezaron algunos problemas. Algunos miembros de la Liga de Delos, como Anaxos o Tasos, querían irse. No querían pagar porque ya no había amenaza persa, y Atenas les castigó duramente por su defección. Con ello, la popularidad del Estratego comenzó a menguar, y fueron ganando más auge los partidarios de la democracia capitaneados por Efialtes. Esto está mañao. En aquella época los espartanos estaban de nuevo metidos en una guerra con Mesenia, la tercera. Todo comenzó en el 464 a.C., cuando un terremoto sacudió la conia y muchas ciudades espartanas acabaron destrozadas. Esto fue aprovechado por los hilotas, las guerrillas mesenias y algunas ciudades periecas para recuperar el control del territorio. Este hecho fue conocido como la rebelión del Monte Itome. La guerra acabó en el 454 a.C. con los espartanos dejando huir a los rebeldes, que fueron instalados por los atenienses en Naupacto. Algunas polis les habían enviado ayuda, una de ellas Atenas, con Simón a la cabeza. Pero los espartanos les dijeron que se piraran, que no querían que sus tropas se contagiaran de ideas democráticas. Simón quedó tan mal que le desterraron en el 461 a.C. Tras él vendrían los grandes artífices de la democracia griega, el ya nombrado Efialtes y Pericles. Para acabar con la época de esplendor de la época clásica griega, vamos a dedicarle este pequeño apartado a Pericles y al funcionamiento de la democracia griega. Efialtes fue elegido arconte y comenzó una serie de reformas para quitar atribuciones al Areópago, para dárselas a la Abulé y a la Eliea, convirtiéndolo solo en un tribunal judicial. Sin embargo, fue asesinado y Pericles, sobrino de Clístenes, continuó con su labor con vistas a alcanzar una especie de estado democrático. Consiguió que todos los ciudadanos varones tuvieran igualdad política, aunque las mujeres no podían votar ni los esclavos eran considerados ciudadanos. Los magistrados, los arcontes, eran elegidos cada año por sorteo. Luego había 10 estrategos, elegidos anualmente por las 10 tribus de Atenas. El cargo de estratego era desde las guerras médicas más importante que el de arconte, y Pericles repitió en este cargo una y otra vez. Estos planeaban expediciones militares, organizaban el ejército y dirigían la diplomacia. También había magistrados de finanzas, 40 funcionarios de hacienda y más de 60 policías, que velaban por la seguridad de la gente. La eclesía, la asamblea popular, se abrió para mucha más gente, lo que hizo que las familias aristocráticas no pudieran formar fuertes monopolios de poder. En ellas se decidían leyes, decretos y cuestiones políticas de todo tipo. No había partidos políticos en sí, sino gente que rodeaba a tal político famoso. Después, la boule daba el visto bueno a todo, era como un senado. Eran 500 elegidos por sorteo. Pericles puso además una pequeña paguilla a todos los elegidos como jueces, para incentivar la participación ciudadana, y la medida acabó extendiéndose a todas las instituciones públicas. Pericles además organizó muchas obras públicas que mejoraron la vida de la ciudadanía y embellecieron la ciudad. Un ejemplo es la nueva Acrópolis, con el Partenón, construido en honor a la diosa Atenea. Luego estaba la famosa entrada de los Propileos, el templo de Atenea-Niqué, y el Erectellón, con sus famosas cariátides. Además, en Olimpia levantaron el gran templo de Zeus Olímpico, cuya estatua interior, construida por fidias con oro y marfil, es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Me parece... ¡buah! Impresionante. Y creó ayudas sociales para pobres, lo que creó menos conflictos sociales. Eso mantuvo en el poder a Pericles año tras año. Y junto a él siempre estaba Spasia, su mujer, su fiel consejera, aunque parece que no era muy querida por la gente. Las mujeres seguían sin poder votar ni tener cargo público. Prácticamente se había erradicado el analfabetismo, y todos sabían leer y escribir. Eso sí, la educación ateniense no era pública, sino privada. Los chavales iban a casa al profesor que les enseñaba y sus padres le pagaban. Las tres disciplinas fundamentales eran gramática, música y gimnasia. Los esclavos de las familias, los llamados pedagogos, eran los encargados de llevar a los chavales a clase, recogerles y ayudarles a hacer los deberes. En Grecia había muchas fiestas, como la de Panateneas, donde había procesiones y pruebas deportivas. Y algo común eran los simposios, que básicamente era ir a cenar con amigos y beber después del curro. Lo que va es a ponerse cachondo. Muchos de los más famosos pensadores griegos vivieron alrededor de esta época. Por ejemplo, los filósofos Sócrates, maestro de Platón, el sofista Gorgias, Anaxágoras y Empédocles. Los historiadores Heródoto y Tucídides. El escultor Phidias. Los poetas Sófocles, autor de Antígona y Edipo Rey, y Eurípides. El comediógrafo Aristófanes, autor de Las nubes o Lisístrata. El dramaturgo Esquilo, autor de La orestiada. O el arquitecto Hipodamo de Mileto, autor del ordenamiento urbanístico según el plan hipodámico trazado damero. También habría que destacar Hipócrates, que desde la isla de Kos realizó importantes investigaciones de medicina y anatomía. Pero no todo era bonito en el gobierno de Pericles, pues prohibió la ciudadanía a todos los chavales que no hubieran nacido de padre y madre ateniense. Con esto intentaba limitar los lazos entre las diferentes familias aristocráticas, pero generó menos sentimiento panelenista y más cuernos entre la gente. Y el propio Pericles se vio jodido por todo esto, pues se divorció y sus hijos murieron. Y tuvo otro con Aspasia, que era de Mileto. La asamblea tuvo que aprobarle un decreto especial para que Pericles el joven fuese considerado ciudadano ateniense. ¡Presidente! ¡Presidente! Durante estos años Atenas convirtió a la Liga de Delos en una gran potencia económica y mercantil. Era un imperio naval poderosísimo. Esparta y la Liga del Peloponeso, por su lado, no veían con buenos ojos el auge de su rival. Ahora el problema no eran los persas, sino ellos mismos. Tanto escaló esta rivalidad que durante el tiempo que estuvo Pericles en el poder de Atenas tuvo lugar la llamada Primera Guerra del Peloponeso. Que no es la Guerra del Peloponeso famosa, sino una guerra no declarada entre Esparta y Atenas con batallas esporádicas y largos intervalos de paz. ¿Cuáles fueron sus causas? Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, como la construcción de los muros largos, o que la ciudad de Mégara se pasara de la Liga del Peloponeso a la de Delos por su rivalidad con Corinto. Las leches empezaron entre las dos ligas, y aunque Atenas empezó perdiendo, logró tomar toda Beotia menos Tebas y también Egina. Luego los atenienses participaron en Egipto ayudando a los rebeldes contra los persas y fenicios en el 454 a.C., pero fueron masacrados y tuvieron que firmar una tregua tanto con Persia como con Esparta, con la intermediación del regresado Zimón. Además, Pericles decidió coger el tesoro de la Liga de Delos y trasladarlo a Atenas, por seguridad, se supone. Con esto la ciudad de Atenas se hizo ultrapoderosa y Pericles usó toda esa pasta para crear barcos, pero también para embellecer la ciudad. Lo que viene siendo que nos han robado el dinero. El conflicto peloponésico se ravivó en el 449 a.C., cuando estalló la Segunda Guerra Sagrada, cuando Esparta declaró a Delfos polis independiente de la región de Fócida, aliada de Atenas. Los áticos pudieron recuperarla, pero por otro lado Beotia se sublevó e independizó, creando una Liga Beotia antidemocrática tras la Batalla de Koronea. Esto animó a otros lugares a hacer lo mismo, como Eubea o Megaran. Este descontrol fue aprovechado por Esparta para invadir Ática, pero se dice que Pericles, por medio de sobornos, convenció al rey espartano Clistoanacte para que se diese el piro. Todo eso es una burda manipulación. Tras todas estas movidas firmaron una nueva tregua con Esparta, la paz de los 30 años, pero no duraría tanto. Solo 15 años después estallaría la Guerra del Peloponeso, que dejaría a Grecia tan jodida que nunca podría recuperarse. Liga de Delos Tras las guerras médicas, todo cambió en Grecia. La amistad entre la poderosa Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, comandada por Esparta, se truncó tras una serie de rifirrafes por el control de determinadas polis y por intereses comerciales. Y, por supuesto, por el conflicto entre oligarquía y democracia. Es lo que se conoce como la no declarada Primera Guerra del Peloponeso, que acabó con la paz de los 30 años. Trece años después, la ciudad de Potidea decidió salirse de la Liga de Delos, apoyada por ciudades filoespartanas como Corinto o el Reino de Macedonia de Pérdicas II. Atenas tuvo que intervenir y ganó en la batalla de Potidea, y tras tres años de asedio consiguió tomar la ciudad rebelde. Esto, unido a su apoyo a Córcira, también enemiga de los peloponesios, y una sanción impuesta a Mégara por haberse vuelto a cambiar de bando, hizo que Esparta declarase la Guerra Atenas por haber violado el Acuerdo de Paz. Y entonces estalló la Segunda Guerra del Peloponeso, o simplemente, Guerra del Peloponeso. ¡Dios mío, esto es un infierno! ¡No es un infierno! Pues eso, ahora toca ver la famosa Guerra del Peloponeso, que ocurrió entre el 431 y el 404 a.C. La primera fase de esta guerra es llamada la Guerra Arquidámica. En ella el rey espartano Arquidamo II invadió Ática y comenzó a arrasar todos los campos de cultivo y pueblos con los que se cruzó. Pericles sabía que la fuerza de Atenas estaba en su flota naval, pero que perdería contra Esparta en una batalla oblítica, así que decidieron llamar a todos los atenienses para que se refugiasen tras los muros largos. Allí aguantarían lo que hiciera falta, ya que el suministro de comida llegaría por vía marítima del Mar Negro o de otras partes del Imperio. Mientras tanto, el Estratego envió parte de su flota a acosar las costas del Peloponeso y a Potidea, que seguía siendo asediada. Pero entonces pasó algo que los atenienses no pudieron prever. Se cree que junto a las provisiones pudo colarse una enfermedad, posiblemente tifus o viruela, que se extendió rápidamente por la hacinada población, matando a un tercio. Entre esto y la imposibilidad de salir, la gente se pilló una depresión de la leche y pensaron en rendirse. Pericles les dijo que ni de coña lo hicieran, pero acabó muriendo por la peste esta en el 429 a.C. Ahora en Atenas se disputaban el poder Nicias, un conservador que quería paz con Esparta, y Cleón, un demócrata radical opuesto a Pericles que quería acabar con los lacedemonios. Y ganó Cleón. Tras contener la epidemia parecía que Atenas iba a ganar la guerra, pero Esparta comenzó a ganar terreno tras tomar Platea y tras la rebelión de Mitilene y otras ciudades de la isla de Lesbos. Una p*** para Atenas, pues esta gente era de los pocos miembros de la liga que les fabricaba barcos. Cleón logró retomar Lesbos, pero perdió mucha popularidad cuando propuso ejecutar a todos los varones y vender a las mujeres y niños como esclavos. Al final sólo mataron a los cabecillas de la revuelta. ¡Qué susto! Al año siguiente estalló una guerra civil en Córcira, que enfrentó a oligarcas y demócratas. Pero fue en el año 425 a.C. cuando los atenienses pudieron haber puesto fin a la guerra, pero no lo hicieron. Una flota ateniense liderada por el general de Mostenes había tomado pilos y tenía acercado a un grupo de espartanos en la isla de Esfacteria, que acabó rindiéndose. Esparta pidió la paz, algo bastante insólito, pero Cleón se puso chulo y les dijo que se fueran a tomar por c***. Atenas iba ganando, como lo demuestra la batalla de Delio contra la confederación de Beocia liderada por Tebas, pero la subida de impuestos a su liga acabó en sublevación en algunas polis de la Calcídica, instigadas por el general espartano Brásidas. Y el tío logró tomar a Anfípolis, clave estratégicamente para Atenas. Durante la batalla de Anfípolis, tanto Cleón como Brásidas perdieron la vida y se firmó la paz de Nicias, acordada por el viejo rival de Cleón. Se respira alegría, se respira, pues, positivismo. Esparta y Atenas estaban agotadas, necesitaban tregua. Atenas iba a conservar su imperio, Anfípolis incluida, mientras se comprometía a irse de pilos y devolver a los 120 espartanos capturados en Esfacteria. Todo parecía bien, ¿no? Pues no. Corinto, Mégara y la confederación Beocia, aliadas de Esparta, ahora liderada por Ágis II, decidieron no firmar una mierda. Además, el nuevo estratega ateniense Alcibiades, pariente de Pericles y alumno de Sócrates, necesitaba ganar alguna batalla para hacerse un nombre en la historia. Con el poder de Atenas organizó una alianza con Argos, Mantinea, Élide y otros estados del Peloponeso, pero Esparta se cabreó con esto y la alianza fue derrotada en la batalla de Mantinea. Con esta victoria, Esparta trajo a Corinto y Beocia y reconstruyó su liga del Peloponeso. Hubo varios conflictos no directos entre Esparta y Atenas y entre sus aliados, pero la paz acabó definitivamente con la invasión de Sicilia, la segunda fase de la guerra. La ciudad siciliana de Gesta pidió ayuda a Atenas porque Selinunte y Siracusa le tocaban los huevos, y Alcibiades lo vio como una oportunidad de gloria y expansión del Imperio Ateniense. Nicias, también estratego, no quería, pero al final fueron los dos a la isla junto a otro estratego llamado Lámaco, al mando de 134 trirremes. A todo esto hay que añadir que antes de que zarpara la expedición ocurrió el caso de los Hermocópidas. Los Hermai eran unas estatuas de Hermes que daban suerte, y que una noche fueron mutiladas no se sabe bien por quién, pero Alcibiades de alguna forma se vio implicado y dejaron el juicio para su vuelta. Ya en Sicilia hubo alguna escaramuza, pero entonces llegó un barco para llevar alcibiades a Atenas, que le iban a joder vivo por el tema de los Hermai. Así que el estratega huyó al Peloponeso y se unió a Esparta a cambio de secretitos, como su inminente invasión a Siracusa. Mientras Nicias luchaba por tomar la colonia, Esparta envió al general Gilipo y les hizo trizas en la batalla del río Asinaro, y los supervivientes atenienses fueron esclavizados en las canteras de la isla. Este desastre fue el principio del fin de Atenas. Houston, tenemos un problema. Y aquí entramos en la tercera y última fase de la Guerra del Peloponeso, la llamada Guerra de Decelia. Otra vez Alcibiades se chivó al rey Yagis II. Le dijo que una buena estrategia para tomar Atenas era controlar la fortaleza de Decelia, a 5 horas de Atenas, y los espartanos lo hicieron, y además comenzaron a negociar con Persia una alianza. Esto ya fue el acabose para Atenas, que veía como todos los estados de la Liga de Delos desertaban. Y lo peor estaba por llegar, golpe de estado oligarca en la propia Atenas. Mientras que las clases pobres estaban de remeros de la flota en Samos, la eclesía aprobó el régimen de los 400, que instalaba una oligarquía en Atenas basada en la Constitución de Solón. Los que estaban en Samos formaron una flota democrática liderados por el trierarco Trasíbulo. Alcibiades huyó de Esparta, parece ser que porque se había fallido a la mujer de Agis II, y consiguió aliarse con los demócratas, a pesar de los recelos que muchos sentían por este tipo. Los 400 trataron de llegar a la paz con Esparta a toda costa, pero la negociación fue imposible, y el gobierno se fue a la mierda en favor del gobierno de los 5000, que permitió el regreso de los demócratas de Alcibiades. Aunque el tipo no quería entrar en Atenas por miedo a que le clavaran un puñal por la espalda, con este estratégico les fue bastante bien. Reconstruyeron su flota y ganaron a los espartanos en batallas como la de Cinosema o Cícico. Hasta rechazaron una nueva oferta de paz de los espartanos. Lo lamentarían. El nuevo jefe de escuadra o navarco espartano Lisandro se hizo muy amigo del rey persa Darío II y de su hijo Ciro el Joven, sátrapa de Asia Menor. Juntos decidieron hacerle la vida más complicada a Atenas. Y tras el revés ateniense en la batalla naval de Notio, Atenas volvió a asumirse en el caos y Alcibiades fue depuesto. En este momento parece ser que estamos en una situación complicadita. A pesar de la victoria en la batalla de Arginusas, una atormenta hizo que no pudieran recoger los cuerpos de los fallecidos, que era muy importante porque si no les enterraban serían condenados a vagar por el Hades para siempre. Es por esto por lo que los generales fueron ejecutados. Uno de ellos fue Pericles el Joven, el hijo que Pericles tuvo con Aspasi. ¡Pobrecico, pobrecico! En el 405 a.C. Lisandro fue a atacar el suministro de grano que llegaba a Atenas desde el Bósforo, y los atenienses dirigidos por el estratego Conón se enfrentaron a ellos en lo que sería la batalla final de esta guerra, la batalla de Gospótamos. Atenas, sin fuente de comida, acabó rindiéndose. Esparta le puso unas condiciones muy duras, derribar sus muros, disolver la liga, entregar su escuadra y besar el culo a Esparta. Además de eso, la democracia fue barrida e impusieron el gobierno oligárquico de los 30 tiranos, encabezado por gente como Terámenes y Critias. Este último era un discípulo de Sócrates, antidemócrata y fan de la Constitución espartana. Este régimen se encargó de eliminar a todos los que se oponían a él. Pero la democracia regresaría de la mano de Trasíbulo y los disidentes huidos, que lograron matar a Critias y entrar en la ciudad. ¡Os merecéis un 10! Tras la Guerra del Peloponeso, la hegemonía de Grecia se la va a quedar Esparta. Y este período abarca del 404 al 371 a.C. Tras la Guerra del Peloponeso, Atenas quedó reducida a escombros y se convirtió en un estado vasallo bajo el yugo espartano. Esparta ahora era muy poderosa, pero no fue capaz de aprovechar su ventaja. Se dedicó a imponer de carquías en todas las polis sometidas. Y claro, una vez acostumbrados a la democracia, esas cosas joden mucho y tuvieron muchísimas revueltas. Por otro lado, la Esparta de Agesilao II se llevaba muy bien con Ciro el Joven, que comenzó una rebelión contra su hermano el rey persa Artajerges II. Los peloponesios fueron a echar una mano como mercenarios y vencieron en la batalla de Cunaxa, pero el pobre Ciro acabó muerto. Y los 10.000 mercenarios griegos, liderados por el historiador Genofonte, se quedaron abandonados en mitad del Imperio Persa. El viaje de regreso fue épico. ¡Vamos de paseo! ¡Sí, sí, sí! La movida con Persia no acabó ahí. Agesilao II trató de evitar que las colonias jonias cayesen en manos persas, y Artajerges II sobornó a Atenas y Tebas para reabrir hostilidades contra los espartanos. Y la cosa se lió y Atenas y Tebas se aliaron con Corinto y Argos para frenar el imperialismo espartano, y estalló la Guerra de Corinto. Ahora eran todos contra Esparta y Agesilao II consiguió vencer a esta gigante coalición en la batalla de Coronea y en Nemea. Pero la flota persa-ateniense dirigidos por Conón les venció en la batalla naval de Cnido. Gracias a esta batalla Atenas acabó con la hegemonía naval espartana, y pudo reconstruir sus muros, flota y ejército. Y además creó a los Peltastas, unos soldados de infantería ligera. La guerra acabó con la Paz de Antálcidas, o Paz del Rey, con Persia como mediador y principal beneficiario. Los capitales se quedaron con Chipre y un montón de colonias de Asia Menor. Atenas retuvo algunas de sus cleruquías y Esparta recibió la orden de retirar a sus armostas, jefes de guarniciones, y que se estuviese quietecita. Atenas refundó la Liga de Delos en la 2ª Confederación Ateniense, pero esta vez con principios de igualdad de derechos entre los 60 estados miembros. Su objetivo ahora no era defenderse de los persas, sino mantener la paz en la región mirando especialmente hacia Esparta. Pero hablar de paz en la Antigua Grecia es algo bastante complicado. Debas era cada vez más poderosa y no se fiaba de nadie. No firmó el nuevo acuerdo de paz entre toda Grecia, y en el 369 a.C. volvía a conformar la Confederación de Beocia, bajo el mando de dos caudillos, Epaminondas y Pelópidas, que probablemente eran amantes. La Esparta del rey Cleón Broto I no aceptó la unificación de Beocia y la invadió. Epaminondas contraatacó en la Batalla del Euctra, y les dejó turulatos para siempre. Su secreto fue la táctica oblicua, que atacaba más por los flancos, no como la falange oblítica, que siempre iban de frente. Gracias a esta victoria, Tebas se hizo la polis hegemónica durante la siguiente década. Y tú te ríes. Te parece gracioso. El último período de la época clásica griega va a estar marcado por la hegemonía de Tebas, que va a durar del 361 al 355 a.C. El poderío tebano levantó resentimientos entre las demás polis. Fijaos cómo de j*** estaba Esparta que acabó aliada con Atenas, Acaya y Élide, contra los nuevos dueños de Grecia. La historia de Esparta acabó en la Batalla de Mantinea II, donde la fuerza de Esparta quedó reducida sólo en mil oblítas, y Tebas acabó tomando la conia por primera vez y liberando a Messenia y a los Silotas. Pero esto también marcó el fin de Tebas, pues Epaminondas murió, y con él murió el liderazgo fuerte que necesitaban los beocios. Y bueno, las luchas continuaron. Atenas durante la década de los 50 tuvo la Guerra de los Aliados o Guerra Social, en la cual se le revelaron Kios, Rodas, Kos y Bizancio. Atenas no pudo hacer frente a todos estos conflictos y fue derrotada por Mausolo, sátrapa persa de Caria, instigador de muchas de estas sublevaciones. Este tipo es famoso por su tumba, el famoso mausoleo de Alicarnaso, construido en el 350 a.C., y que está considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El caso es que entre una Esparta casi sin soldados, unos tebanos sin líder fuerte y una liga ateniense prácticamente sin poder alguno, todo estaba listo para que los macedonios, unos tipos que no importaban una mierda a nadie, llegasen y se hicieran con el control de todo. Ya, ya. Suena fácil, pero es dificilísimo. Para acabar con esta parte, los pobres griegos van a sufrir la invasión de sus vecinos del norte, de la Macedonia de Filipo II. Y esto ocurre entre el 360 y el 336 a.C. Hasta entonces el pequeño reino de Macedonia había sido casi insignificante. Al igual que los tracios, los epiros y los ilidios no se consideraban griegos, ni hablaban el mismo idioma ni tenían las mismas costumbres. Fue tras las Guerras Médicas cuando los macedonios empezaron a petarlo, pues se beneficiaron del comercio con Atenas. Y se ve que les moló mucho el rollo culturet ateniense y Alejandro I comenzó una política de la iniciación del reino. En cambio, su sucesor, Pérdica II, fue visto en Atenas como un traidor por apoyar a los espartanos durante la Guerra del Peloponeso. Aún así, el siguiente rey, Arkelao I, comenzó a construir una nueva capital en Pella, con la ayuda de artistas del mundo griego. Tras estos reyes, el reino de Macedonia parecía que estaba a punto de colapsar por las diferentes guerras contra otros pueblos, hasta que Filipo II se sentó en el trono en el 360 a.C. En 10 años, gracias a sus habilidades diplomáticas y militares, liberó a Macedonia de sus enemigos y tomó el sur de Tracia, la importante Calcídica y Tesalia tras la batalla del Campo de Azafrán, y los teselios le hicieron a Arconte. Las innovaciones que introdujo en el ámbito militar fueron la a**a, como la catapulta de torsión, o la falange macedónica, una formación cerrada con sarisas, unas picas de más de 5 metros. Los cabr**es se volvieron imparables en su camino hacia el sur. Y entonces Filipo se vio envuelto en la Tercera Guerra Sagrada apoyando a Tebas contra los fócidos, que querían el control del Santuario de Delfos para pagar con el Tesoro de Apolo a un ejército de mercenarios que les liberase del yugo tebano. Filipo desintegró a los fócidos y se hizo con sus votos en la anficcionía de Delfos, y junto con los de Tesalia ya tenía un huevo. Se ganó el respeto de muchas polis e incluso fue el primer macedonio en presidir los juegos píticos. El avance macedonio continuó por Tracia y cuando tomaron a Ancípolis y Olinto, los atenienses se cabrearon. Pero no podían hacer nada, estaban en plena recuperación económica y no querían arriesgarse. La humillación llegó con la paz de Filócrates en el 346 a.C., que dejaba Atenas en manos del macedonio. Se están riendo de ti. Te están chuleando. Hubo un sector de los atenienses muy agresivos con Filipo, los liderados por el famoso orador Demóstenes. En el 339 a.C. la anficcionía de Delfos declaró la Guerra Anfisa por cultivar en tierra sagrada, y estalló la Cuarta y Última Guerra Sagrada. Filipo aprovechó esto para instalar a su ejército en Fócida, y Demóstenes, viendo que el peligro se acercaba, llamó a la unión de todos los griegos contra el invasor. ¡Viva el ejército! Solo acudieron Atenas, Tebas y los Beocios, y perdieron en la Batalla de Queronea. Esta derrota supuso el fin del control griego, y Filipo II se hizo con toda la Hélade. Filipo II reunió a todos los griegos en Corinto, menos Esparta que pasó un poco del tema, y fundó la Liga de Corinto, un gobierno panhelénico con dos objetivos. La paz común en Grecia y la venganza contra Persia. Y no podían haber elegido mejor momento. Un eunuco había matado al rey Artajerges III, y Persia entró en caos. La crisis sucesoria duró dos años, cuando Darío III puso su culo en el trono, pero Filipo II ya había enviado una expedición para tomar ciudades de Asia Menor. Sin embargo, ese año uno de sus guardias la asesinó durante la boda de su hija Cleopatra de Macedonia, y su sucesor sería el hijo que tuvo con la princesa Olimpia de Piro, Alejandro III, mejor conocido como Alejandro Magno. Liga de Corinto Tras la invasión macedonia, Filipo II reunió a muchísimas polis griegas en el Congreso de Corinto, al que Esparta no fue. Básicamente les dijo que les quería todos unidos, y para ello creó la Liga de Corinto, Liga Helénica. Debían dejar a un lado sus diferencias y luchar contra su amenaza común, que era Persia. Sin embargo, Filipo II fue asesinado por uno de sus guardias dos años después, y como Filipo Arrideo, su primer hijo, tenía deficiencia mental, fue sucedido por otro de sus hijos, Alejandro III. Entre la época clásica y la época helenística es importante conocer el reinado de Alejandro Magno, que tuvo lugar entre el 336 y el 323 a.C. Alejandro Magno, hijo de una princesa de Piro llamada Olimpia, fue educado nada más y nada menos que por Aristóteles, y a los 16 años ya era gobernador de Tracia. Luchó en la batalla de Queronea y, poco después de tomar parte en las negociaciones de Corinto, heredó el trono de Macedonia. Lo primero que hizo fue sofocar todas las revueltas de Ilirios y Tracios y de los Tebanos, que se habían sublevado aprovechando el asesinato del rey. Tras eso Grecia se le hizo pequeña al chaval, y junto a su caballo bucéfalo partió hacia Anatolia cruzándole el Esponto para combatir a los persas de Darío III a la edad de 20 años. Pero el chaval no fue solo. Mientras que Antípatro se quedó en Macedonia manteniendo la autoridad, varios generales y amigos suyos acompañaron en su viaje. Su segundo al mando era Parmenión, cuyo hijo era Filotas. También estaba Efestión, su mejor amigo y puede que amante, Ptolomeo, que acabaría de faraón de Egipto, Pérdicas, Clito, Casandro, Antígono el Tuerto, Crátero, Lísímaco y Seleuco, entre muchos otros. No me he enterado, no me hemos enterado. Bajo su mando había 40.000 soldados y una escuadra de 200 naves que le mantendrían en comunicación con Europa. La primera parada de Alejandro fue Troya, donde visitó la tumba de su héroe Aquiles, y justo después tuvo la primera batalla contra los persas en Gránico, en donde Clito salvó a Alejandro en extremis cuando un persa estaba a punto de cortarle la cabeza. Los macedonios ganaron y los persas huyeron, así que continuaron con el viaje. Llegó a Éfeso, donde ordenó la reconstrucción del Templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que fue acabado en torno al año 323 a.C. Mileto y Alicarnaso se resistieron, pero acabaron sucumbiendo. Cuando Alejandro llegó a Gordio se hizo eco de la leyenda del rey Gordias, antiguo rey de Frigia, que había atado su carro al Templo de Zeus con un nudo tan complicado que el que lo lograse soltar conquistaría toda Asia, y cuando Alejandro lo vio lo partió con su espada. Este tío tiene talento. Su siguiente paso fue llegar a Siria, y fue allí donde tuvo un rifirraf en la batalla de Isos con Darío III en persona, que no tuvo nada que hacer y salió corriendo. Eso sí, Alejandro capturó a su familia, aunque les trató bastante bien. De hecho, no tenía nada en contra de sus enemigos, si se rendían les solía perdonar. Cerca del lugar de la batalla fundó una ciudad, Alejandreta, que aparece en Indiana Jones y la Última Cruzada. Una ciudad que se le hizo bola al macedonio fue la fenicia Tiro, a la que asedió durante 8 meses. Tuvo que construir un puente de tierra para poder llegar a la isla donde estaba construida, por eso ahora es una península. Finalmente llegó a Egipto y liberó a los egipcios del yugo persa. Fue recibido como un libertador, y tras visitar el santuario de Zeus Amón en el oasis de Sigua, fue coronado faraón de Egipto. El sitio le encantó y se quedó medio año a vivir allí para disfrutar un poco de la vida y para planear la construcción de la ciudad de Alejandría. No sería la única, fundó más de 50 ciudades con el mismo nombre, pero ninguna fue tan próspera como ésta. Tras su bien merecido descanso, siguió con su conquista a los persas. Se dirigió a Mesopotamia y volvió a enfrentarse cara a cara con Darío en la Batalla de Gaugamela, lugar cerquita de Mosul, en la actual Irak. Tras una fiera batalla en mitad del desierto, Alejandro estuvo cerquita de matar a Darío, y éste salió por patas. Con el ejército persa derrotado, lo único que pudo hacer Darío fue huir hacia el este. Yo monto en bicicleta, salgo corriendo y cualquiera me coja a mí. Ahora, con el camino despejado, el Macedonio entró victorioso en Babilonia, donde fue recibido con folgorio por parte de la población. Allí quedó maravillado por el esplendor de la ciudad, la Puerta de Ishtar, los jardines colgantes, el figurate temenanki... Le gustó tanto que pensó en quedarse a vivir allí tras sus conquistas. Las siguientes ciudades en caer fueron Susa, Pasargada y finalmente acabó tomando la capital persa, Persépolis, donde incendió el Palacio Real. ¡Fuego! ¡Fuego! Darío seguía huyendo y sus nobles, liderados por el sátrapa de Bactria, Besos, acabaron asesinándolo, y éste se hizo nombrar rey de Persia con el nombre de Artajerges V. A Alejandro esto le pareció muy poco digno, y persiguió a Besos por la sátrapia de Partia hasta la Bactriana, donde consiguió darle caza y le cortó la cabeza. Fue en esta región donde colocó como sátrapa a Clito. Sin embargo, en una noche de borrachera le dijo a Alejandro que era un flipao y que iba de vivo y el Magno le clavó una lanza en el pecho. Además, debido a sus creencias de que algunos conspiraban contra él, ordenó matar a Filotas y después a su padre Parmenión, que se había quedado en Ecbatana. ¡Muy buena gente! ¡Muy buena gente para todos! ¡Muy buena gente! Ya con mejor humor asedió la fortaleza de la Roca Sogdiana en Maracanda, se casó con la princesa bactriana Roxana y la dejó preñada. Y es que Alejandro Magno estaba obsesionado con una cosa llamada helenismo. Quería, y obligaba en algunos casos, a que sus soldados griegos se casaran con persas para helenizarlos. Que ambas culturas se mezclasen y formasen parte del gran imperio que deseaba. ¡Calla ñeca! Algunos de sus generales se enfadaron un poco por esto, incluso tuvo algunos motines, pero nada que un par de ejecuciones no solucionasen. Finalmente el chaval, tras atravesar el macizo del Hindú Khus, llegó hasta la región de Punjab, entre la India y Pakistán. El lugar dejó pasmados a los griegos. No conocían la selva ni muchos de los animales que allí vieron. Tras aliarse con el rey Taxila, derrotó en la batalla del río Idáspes al rey Poros y a su ejército de elefantes, así como a tribus indias varias. Se dice que más que una victoria fue un empate técnico, pero como Poros había combatido tan bien contra él, Alejandro le dejó como sátrapa de la región. Eso sí, lamentablemente su caballo Bucéfalo murió en combate, y como homenaje Alejandro fundó una ciudad en su nombre. Y eso no es todo. Poco después de un enfrentamiento contra la tribu de los Malios, Alejandro casi muere de un flechazo. El joven rey llegó hasta el río Ífasis, ahora veas afluente de lindo, y fue ahí donde todos sus soldados se plantaron. Estaban demasiado lejos de casa y todos querían volver a la vida normal, ver a sus mujeres e hijos. Alejandro quería llegar al final del mundo, pero tuvo que ceder. El camino de vuelta no fue nada fácil. La travesía por el desierto de Hedrosia fue tremenda. Pero eso no le mató. Parece que debió de pillar malaria, y eso fue lo que acabó con el rey Macedonio. Poco antes, también por enfermedad, había fallecido su amigo Efestión. El Magno acabó sus últimos días en Babilonia, enfermito y con el destino del imperio, en un limbo bastante serio. Era el año 323 a.C. y Alejandro la palmó con 33 años. Su hijo Alejandro IV estaba a punto de nacer, y no había sucesor claro. Se iba a liar, pero bien. ¿Qué pasó en el imperio de Alejandro Magno tras su muerte? Cosas, cosas malas, muchas guerras y mucha gente luchando en ellas. Este periodo es quizás uno de los más complejos de explicar y resumir. Enseguida veréis por qué. Estamos en el año 323 a.C. y el pobre Alejandro acababa de morir en Babilonia. Ya había tenido un hijo bastardo tiempo antes, y otro chaval venía de camino fruto de su relación con Roxana, la princesa Bactriana. Uno de los generales de Alejandro Pérdicas fue el encargado de buscar una solución en una gran reunión en Babilonia. Aparecieron dos facciones, los partidarios de mantener el Imperio unido en una monarquía y los que preferían repartir las tierras conquistadas entre ellos, los diádocos o sucesores. Como no se ponían de acuerdo decidieron poner de momento como rey a Filipo III a Rideo, hermanastro de Alejandro, que era deficiente mental, mientras esperaban a ver si Roxana daba luz a un varón, y los dos reinarían juntos. Además, los diádocos se repartirían los territorios mientras que Pérdicas, actuando como regente, se ponía al frente del ejército imperial y de Asia, gobernada por multitud de sátrapas diferentes. A Ptolomeo le tocó Egipto, Antípatro se quedaría como hasta ahora en Macedonia junto a Filipo, a Lysímaco le tocó Tracia, Antígono el Tuerto, Panfilia, Libia y Frigia, y a Huménes, Cappadocia y Paflagonia. Mientras tanto, a Crátero le encargaron socavar las sublevaciones que habían comenzado a surgir por toda la Hélade. Era la llamada Guerra Lamiaca, en la que Atenas y Etolia se habían levantado contra el gobierno de Antípatro, refugiado en la ciudad de Lamia. Tras aplastar a los rebeldes antimacedonios en la batalla de Cranón, abolir la democracia y ejecutar a Demóstenes, Atenas dejaría de liderar más revueltas. Toma, toma liada. Otra cosa que acordaron fue qué hacer con el cuerpo de Alejandro. Decidieron que lo llevarían a Pela, capital macedónica, donde le construirían un gran mausoleo. Sin embargo, ninguno de estos acuerdos perduraron. La movida comenzó en la corte macedónica, donde la madre del Magno, Olimpia, conspiraba con pérdicas para conseguir que su nieto, el recién nacido de Roxana, Alejandro IV, gobernase en solitario. Y no dependiendo ni de Filipo ni del capullo de Antípatro, que quería dividir el imperio. Además, Pérdicas fue a casarse con la primera hija de Olimpia, Cleopatra, la hermana de Alejandro. Entonces se crearon dos bandos, los que apoyaban el reino único, Pérdicas y Eumenes, y los que querían quedarse con su trozo, Antípatro, Crátero, Lísímaco, Antígono y Ptolomeo. Este último robó el sarcófago de Alejandro Magno, que estaba siendo trasladado hacia Macedonia, y se lo llevó a Alejandría, con el subidón que eso significaba para justificar su reinado. Y eso provocó la primera guerra de los diádocos. La acabas de cagar. Pues eso, tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales, los diádocos, se van a dar de leches en las guerras de los diádocos, que tuvieron lugar entre el 321 y el 301 a.C. Pérdicas comenzó el ataque en el 321 a.C. Fue derecho a por el ladronzuelo de Ptolomeo, pero la mayoría de sus tropas fueron arrastradas por una riada del Nilo, y el resto del ejército se cabreó. Ptolomeo les ofreció comida y se pasaron a su bando, matando después a Pérdicas. Por su parte, Eumenes mató a Crátero en Asia Menor, pero su poderío había quedado muy reducido. Tras todo esto, los diádocos vencedores se reunieron en Triparadiso, en Siria, para reorganizar los territorios. Antípatro se quedó como regente de los dos reyes en Macedonia. Pilsímaco con Tracia, Ptolomeo con Egipto y Antígono Monophtalmos con Anatolia y Oriente Próximo. Además, le hacían responsable de dirigir el ejército real de Asia contra su último enemigo, Eumenes. El mayor cambio se produjo en Asia, donde se sustituyeron muchos sátrapas por otros, como Seleuco, que fue designado sátrapa de Babilonia. No me he enterado. En el 319 a.C. Antípatro murió y todo el orden conseguido se volvió a joder. ¿Por qué? Porque hizo sucesor de la regencia a su amigo Poliper Conte y no a su hijo Casandro. Aquí estalló una guerra civil en Grecia, en donde Casandro salió con Antígono, Lísímaco y Ptolomeo, mientras que Poli salió con Eumenes, que acabó siendo capturado por Antígono. Casandro consiguió una alianza con Filipo III y su esposa Eurídice II, por lo que el pobre Poli tuvo que huir a Epiro para aliarse con Olimpia, Roxana y con el nene Alejandro IV, además de con el rey de Epiro, Eacides I. ¡Eto está que trina! Con un buen ejército las dos reinas se enfrentaron y el bando de Olimpia venció a Eurídice y la mató junto a Filipo. Pero Casandro acabó capturando a Olimpia y se la cargó en el 316 a.C. y tomó a Roxana y a su nene bajo su custodia en Anfípolis. Poliper Conte acabó huyendo al Peloponeso, cuyo control mantendría hasta su muerte. Ahora Casandro era dueño de Macedonia y para justificar su poder se casó con una hermanastra de Alejandro Magno llamada Tesalónica y fundó una ciudad en su nombre, que ahora es la segunda ciudad más importante de Grecia. Un crack, sin ninguna duda. Por si no tenían ya demasiadas movidas abiertas, Antígono Monophtalmos se hizo muy poderoso en Asia Menor tras haber derrotado a Huménez, y al mando de su vasto ejército decidió hacerse también con el control de toda Asia y emular a su amigo Alejandro. Seleuco tuvo que huir acojonado de Babilonia la corte de Ptolomeo en Alejandría. Este Lísímaco y Casandro se aliaron contra el ahora enemigo Antígono. Ptolomeo y Seleuco derrotaron en Gaza al hijo de Antígono, Demetrio Poliorcetes. Y viendo que muchas atrapías se levantaban, el tuerto no tuvo más remedio que firmar la paz del 311 a.C. y Seleuco pudo volver a Babilonia. Pero la paz se rompió ese año y Antígono y Seleuco se dieron de leches en la Guerra Babilónica, y este último se quedó con la parte este de Asia, aunque el Imperio Indio de Mauria comenzó a robarle trocitos. Nada más acabar el conflicto en Asia, Casandro decidió en el 309 a.C. ejecutar a Alejandro IV y a Roxana, y también a otros familiares que quedaban del Magno. Tras esto se proclamó rey de Macedonia. Los demás diádocos decidieron también convertirse en reyes, Ptolomeo I Soter en Egipto, Antígono I Monophtalmos en Anatolia y Oriente Próximo, Seleuco I Nicator en Asia, al mando del Imperio Seleucida, y Lysímaco I de Tracia. No perdáis nunca la humildad. Pero el ansioso Antígono deseaba ser rey de todo, y estalló la Cuarta Guerra de los Diádocos. Su hijo Demetrio consiguió entrar en Grecia con el pretexto de que iba a liberarles del yugo macedonio y reinstaurar la democracia. No era cierto, sólo quería tener una base segura y más soldados para poder hacerse con el trono de Casandro. En estos años asedió a Chipre y Salamina, y logró echar del trono a Casandro y proclamarse rey de Macedonia junto a su padre, pero no duraron ni un año. Ptolomeo, Lysímaco y Casandro impidieron el avance de los Antigónidas por más lugares, como por ejemplo el fracaso del asedio de Rodas, una aliada de Egipto y la única potencia naval griega importante del Egeo que quedaba. No fue hasta el 301 a.C. cuando un ejército conjunto de tropas de Lysímaco, Casandro y 500 elefantes de Seleuco vencieron a los Antigónidas en la Batalla de Ipsos. El tuerto fue pisoteado por Paquidermos y Demetrio acabó huyendo. Una mala tarde la tiene cualquiera. Tras eso, paz y nuevo reparto. Lysímaco tomó bastante parte de Asia Menor y Seleuco se quedó con el resto de Asia que tenía su viejo rival tuerto. Muchas antiguas atrapías persas acabaron independizándose, como Ponto, Taflagonia o Armenia. Este diádoco durante la siguiente década de paz aprovechó para fundar ciudades que se hicieron muy poderosas, como Antioquía. Los últimos conflictos entre los diádocos ocurrieron entre el 301 y el 281 a.C. Tras la muerte de Casandro, su reino en Macedonia se desestabilizó porque sus hijos se peleaban por el trono y Demetrio Poliorcetes logró colarse la fiesta y hacerse de nuevo con el poder en el 294 a.C. No es por tanto una vez, han sido dos veces. Sin embargo, las tropas de Lysímaco, aliadas con Pirro, rey de Piro, lograron capturarle y acabó preso hasta su muerte. La muerte de Demetrio fue celebrada por muchos, especialmente por los Rodios, que levantaron el famoso Coloso de Rodas, una estatua gigante de bronce representando al dios Helios, que conmemoraba la derrota de Demetrio y su infructuoso asedio. Sin embargo, en el año 226 a.C. parece ser que un terremoto acabó tirándola, y allí se quedó hasta que llegaron los musulmanes y la vendieron como chatarra. ¡Qué majos que son! Pirro y Lysímaco se repartieron Macedonia entre sus reinos, pero aquello no iba a durar mucho. Ptolomeo I murió de viejuno en el 283 a.C. y le sucedió a Ptolomeo II Filadelfo, desheredando por el camino a su hijo Ptolomeo Ceraunos por ser un niño rata del poder. Así que el chaval huyó y se escondió en la corte de Lysímaco. Pero vio que el diado costaba como una p*** cabra, acababa de ejecutar a su propio hijo, Agatocles, y entonces se fue a la corte de Seleuco. El chaval, junto con algunos partidarios huidos de Agatocles, le comieron la oreja al viejo Seleuco para que fuese a por Lysímaco, y este acabó aceptando. Y en la batalla de Curuperio, Seleuco dio muerte a su antiguo compañero. Sin embargo, Seleuco, una vez en Macedonia a punto de tomar el poder, fue traicionado por Ptolomeo Cerauno, y el último de los diádocos acabó muerto. Antíoco I Sóter, su hijo, sería el encargado de dirigir el imperio Seleucida, que había incorporado a Anatolia. Y por su parte, Ptolomeo Cerauno se quedó al mando de Macedonia, pero durante poco tiempo, pues se tuvo que enfrentar a una invasión de unas tribus celtas procedentes de la Galia llamadas Gálatas, y acabó muriendo en el 279 a.C. El orgullo conduce a la caída. Los sucesores de los diádocos son los epígonos, y estos se van a encargar de organizar los llamados reinos helenísticos. Y esto ocurre entre el 281 y el 214 a.C. Con la caída del último diádocos se acabaron imponiendo tres imperios. La dinastía lágida o tolemaica en Egipto, con capital en Alejandría y con Ptolomeo II la cabeza. La Seleucida en Asia, con capital en Seleucia, con Antíoco I Sóter. Y la Antigónida en Macedonia, con capital en Pela, dinastía que recuperó el territorio de los invasores gálatas gracias al hijo de Demetrio, Antígono II Gónatas. Unas ciudades que lo petaron pero bien fueron Pérgamo, que sería un reino independiente, y Antioquía, que sería la capital seleucida años después. Además, la biblioteca de Alejandría se convertiría en el punto de encuentro del conocimiento de Occidente y Oriente, y el faro de Alejandría sería una maravilla del mundo antiguo. En todo este territorio se impuso el griego como lengua franca, lengua koiné, aunque también se hablaba mucho arameo y persa antiguo. Tras mucho tiempo bajo el poder macedonio, ahora Atenas, Esparta, Calle y la poderosa Etolia eran independientes. Además, por otro lado estaba el reino de Piro, dirigido por Pirro, que con el apoyo de Cartago comenzó a darse de leches contra Roma, que no paraba de crecer. Pirro se lanzó contra ellos en las guerras pírricas. Venció en Heraclea y en Asculum, pero como bien dice su nombre, pírricamente. Quedó muy jodido y su fracaso en la batalla de Benavento le dejó fuera de la partida. Los romanos habían aprendido a combatir contra sus elefantes lanzándoles flechas de fuego, y los animales se volvieron locos. Incluso se dice que también cerdos untados sembré ardiendo. Tras esto, la magna Grecia acabó en manos romanas. Uy, 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 uy. Donde también hubo un torbellino de **** fue en la Celesidia, donde los Ptolomeos y los Seleucidas lucharon durante un siglo por el control de este territorio en seis guerras sirias. Este conflicto dejó a estos imperios tan acabados que en el futuro serían conquistados por Roma y por los partos. Y otra guerra estalló, la Guerra de Cremónides. Cuando una coalición de ciudades-estado griegas, la Atenas de Cremónides y la Esparta de Areo I se levantaron contra el control macedonio de Antígono II con la ayuda de Ptolomeo II, cuyas ambiciones en el Egeo se veían reducidas por la influencia macedonian. La cosa no salió muy bien y los griegos volvieron a perder su independencia. La consiguieron recuperar tiempo después y crearon la Liga Etolia y la Liga Aquea. Esta última se metió en guerra con Cleómenes III de Esparta en la Guerra de Cleómenes y ganó. Pim, pan, tiki, taka. Durante una de las guerras sirias, Antíoco II murió y Ptolomeo III aprovechó para tomar el control de la capital seleucida, Antioquía. Esto generó muchísima confusión y algunas regiones del imperio se independizaron. Una fue el reino greco-bactriano y la otra fue Partia. Los partos eran una tribu descendientes de los escitas, criadores de caballo y buenos mercaderes. No hablaré mucho de ellos por ahora, pero más adelante darían mucha guerra a Roma. De momento Roma había tomado la iliria de la reina Teuta. El peligro para los griegos se acercaba. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado. Finalmente toca hablar de las guerras macedónicas, en las que los macedónicos se enfrentaron contra Roma y acabaron perdiendo, y toda la élade acabó conquistada. Y esto ocurrió entre el 214 y el 148 a.C. La Primera Guerra Macedónica tuvo lugar mientras el líder cartaginés Aníbal Barca luchaba contra Roma en la Segunda Guerra Púnica. Sus victorias le valieron el acercamiento de Filipo V de Macedonia. Ayudó a Aníbal con algunas tropas y poco más, pero al final, tras el fracaso de Aníbal, acabó haciendo las paces con los romanos. En estos años, entre el 214 y el 212 a.C., tuvo lugar el famoso asedio de Siracusa. Esta polis griega situada en Sicilia se defendió del asedio por parte de la República Romana. Se cuenta que la ciudad fue defendida por los griegos con armas muy modernas desarrolladas por el inventor y matemático Arquímedes. Por ejemplo, se habla de que usó catapultas y balistas, y también espejos con los que quemar con ellos las velas de los barcos romanos, aunque esto último pinta más a leyenda que otra cosa. Tampoco podemos relacionar a Arquímedes con la famosa máquina de Antiquitera, una misteriosa máquina de engranajes que se creía que era usada para predecir movimientos astronómicos. En fin, al final del asedio, Arquímedes acabó siendo asesinado por los romanos. Si habéis visto la última película de Indiana Jones, la del Dial del Destino, al final aparece este asedio. Por cierto, en mi otro canal, Agujeros de Guión, puse a parir esta película, no me gustó nada. Por cierto, os recuerdo que acabo de publicar mi primera novela, Adrosaurópolis, el cataclismo celestial. Hay aventura, misterios, batallas épicas con dinosaurios, conspiraciones y chorros de sangre. Podéis conseguirla en Amazon, enlaces aquí arriba o en el comentario fijado. ¡Es fracking cool! Mientras tanto, Ptolomeo V y Antíoco III el Grande iban ya por su quinta guerra a Siria, pero los egipcios habían hecho un pacto con Roma para suministrarle grano. Eso hizo que Antíoco III se lo pensase mejor y les dejase en paz. De momento. La Segunda Guerra Macedónica comenzó cuando ciudades como Rodas o Pérgamo se ofrecieron a unirse a Roma a cambio de que les ayudase a quitarse de encima a los macedonios. La guerra no fue muy larga, pero el reino perdió bastante poder. La Tercera Guerra Macedónica ocurrió cuando subió al poder de Macedonia el rey Perseo. Quería volver a unar toda Grecia, que estaba siendo sometida por Roma. Muchas ciudades se animaron y le apoyaron, aunque otras no. El general romano Lucio Emilio Paulo fue a acabar con la revuelta, así tras la Batalla de Pizna, Perseo fue capturado y Macedonia fue dividida en cuatro repúblicas. Y aquí acabó la monarquía macedónica. Por otro lado, en el 167 a.C. Antíoco IV había logrado poner fin a las guerras sirias, pero cometió un error. Fue a Judea a ofrecer el sacrificio de un cerdo a Zeus en un templo dedicado a Yahvé, algo pecaminoso para los judíos, y lo único que logró fueron las revueltas macabeas. Esta rebelión acabó con la breve independencia de Judea, y como ya expliqué en los episodios de Israel, la celebración de esta victoria se conmemora todos los años en Hanukkah. Finalmente hubo una Cuarta Guerra Macedónica, en la que un pretendiente al trono macedónico, Andrisco, se hizo fuerte al hacerse pasar por el hijo de Perseo, y comenzó a tocar los coj** a los romanos reclamando su reino. Su derrota durante la Segunda Batalla de Pizna acabó con cualquier oportunidad de restaurar el Imperio Macedonio. Y tras la Guerra Kea, toda Grecia pasó a formar parte definitivamente de Roma, y ambas culturas acabarían fusionadas. Esto pondría las bases de lo que hoy conocemos como cultura occidental. La fuerza está muy intensa en mí. Por si no tuvieran suficiente, a partir del 144 a.C. Partia comenzó a comerse provincias del Imperio Seleucida, y en el 130 el reino de Pérgamo fue absorbido por Roma. Fue en el 83 cuando el reino de Armenia se comió lo poco que quedaba de los Seleucidas, para luego pasar a ser romano. Pero la historia del helenismo no acabó ahí. La dinastía tolemaica duró un siglo más en Egipto, pero en el año 41 a.C. la reina Cleopatra VII, después de la muerte de su amante Julio César, comenzó a tontear con Marco Antonio, que formaba parte del triunvirato romano junto a Octavio. Los dos líderes se cabrearon muchísimo y Octavio le declaró la guerra a Marco Antonio y a Cleopatra. Y tras la Batalla de Accio, los dos tortolitos se su**aron. Con esto y con el asesinato de Cesarión, hijo de Cleo y César, la última dinastía griega se acabó. ¡Hala! Se acabó la historia. En este otro vídeo que hice en el canal y que podéis ver aquí arriba, hablé de toda la mitología griega y de cómo los antiguos griegos interpretaban la naturaleza a través de los mitos. Por ejemplo, decían que los rayos estaban provocados por la ira de Zeus y ese tipo de cosas. Pero durante la época arcaica, más de 500 años después de esa época de los grandes héroes, fue apareciendo gente que buscaba resolver los misterios de la naturaleza a través de la razón, el Logos. Los pensadores griegos comenzaron siendo físicos y buscaron los secretos de la naturaleza. Esta búsqueda de conocimiento fue llamada filosofía, palabra que significa amor a la sabiduría. ¡Qué cosas! ¡Qué inventos! Vamos a empezar este viaje por la filosofía griega hablando de los presocráticos. Los filósofos presocráticos se caracterizaron por la búsqueda de un principio primordial y único, de donde salían todas las cosas del universo. Estos filósofos fueron llamados cosmológicos por eso, buscaban el origen del cosmos a través de la razón. Este principio universal fue conocido como argé y variaba dependiendo de la opinión de cada filósofo. Tales de Mileto fue el primero en hablar abiertamente de esto y dijo que ese elemento era el agua. Del agua salía todo y todo volvía a ella. Además también fue a Egipto y calculó el tamaño de las pirámides comparando la altura de su sombra con la de un bastón. El tipo era tan bueno en mates que hasta predijo el eclipse solar del año 585 a.C., por lo que fue el primero en demostrar que de intervención divina nada. En lo que tienes razón, tienes razón. Anaximandro, un alumno suyo, dijo que ese argé era algo abstracto, indeterminado, y lo llamó Apeiron. Era como una fuerza mágica capaz de crear a todos los seres de la Tierra. Lo definió como una especie de torbellino que equilibraba el cosmos de entre sus opuestos, calor, frío, seco mojado, bien, mal. Esta lucha entre opuestos era lo que hacía funcionar o moverse a lo Apeiron, y cuando se alcanzaba un equilibrio aparecía un objeto o lo que fuera. Si bebes, no conduzcas. Años después, uno de sus alumnos, Anaximenes, dijo que por el aire se formaba todo lo demás. El fuego, el agua, las nubes y la tierra. Y hasta el alma era aire. En el año 530 a.C., en Crotona, una colonia griega en la Magna Grecia, un tipo llamado Pitágoras de Samos fundó una escuela, la Pitagórica, y sus enseñanzas se expandieron rápidamente por toda Grecia. Era una hermandad religiosa y mística dedicada al estudio de las matemáticas y de la naturaleza. Pitágoras metió en la filosofía la idea de dualismo entre alma y cuerpo, que era más bien algo religioso. La obsesión pitagórica por el alma le llevó a decir que era incorruptible, inmaterial y eterna, y era lo que nos daba la vida. Y este alma estaba muy relacionada con las matemáticas. ¿Cómo? Pues a través de la armonía. Decía que en los números estaba el principio natural de las cosas, que todo el mundo se regía por reglas matemáticas, y que con ellos era posible desentrañar la estructura de todo el cosmos. Esto lo demostró con su célebre Teorema de Pitágoras, una verdad universal que sorprendió a muchos en aquella época. Esta armonía también estaba en la música, donde un determinado orden de notas podía dar lugar a una bella melodía. En esos años en Éfeso estaba Heráclito, apodado el Oscuro, no porque fuera gótico, sino porque tenía ideas un poco locas. Al contrario que los filósofos anteriores, para él todo es cambio, nada permanece estable o fijo, sino que fluye. Para Heráclito todo estaba transformándose continuamente, y ese argeo, fuerza primaria creadora y a la vez destructora, era el fuego. Este proceso de transformación se llevaba a cabo a través de la lucha de los contrarios, dos fuerzas antagónicas, una disgregadora y otra agrupadora. Un ciclo eterno que creaba y deshacía las cosas. Pero, ¿quién manejaba estas transformaciones? Pues Heráclito hablaba de un logos o razón eterna, una ley que rige todos estos cambios. A ver, no hace falta entenderle, quizás nadie pueda. Se dice que un día decidió alejarse de la gente e irse a vivir al monte a comer hierba. Y cuando estuvo enfermo parece ser que se enterró en estiércol para intentar curarse, y acabó ahogado en mierda. Esto se lo has dicho a tu médico. Mientras los griegos se enfrentaban a los persas en las guerras médicas, en la ciudad italiana de Lea, colonia griega en aquella época, surgió una escuela filosófica menos cosmológica y más ontológica. La escuela eleática. Se preguntaron menos por la naturaleza y más por saber qué es el ser, el arge. Fue creada por Genófanes y su discípulo Parménides marcó un cambio drástico en la forma de pensar de la época. Para empezar dijo que el pensamiento de Heráclito era una p***a basura. ¡Pero con respeto, eh! No le iba la dualidad, la lucha de los contrarios y esas chorradas, y para Parménides sólo había un ser. Un ser único, eterno, finito, homogéneo, complejo, indivisible, esférico e inmóvil. Para poder llegar a la esencia de las cosas estas no podían cambiar, es lógico. Para Parménides todo viene de la mezcla entre el fuego, calor y la tierra, frío. Incluso llegó a afirmar que el alma estaba hecha de estos dos elementos, y que es el fuego lo que nos da la vida. Droga mala, droga mala. Uno de sus discípulos fue Zenón de Lea, precursor del método dialéctico para hacer zascas a los que se burlaban de su maestro. Algunos de sus argumentos para negar el cambio fueron un tanto absurdos, pero lógicos, como el de Aquiles y la tortuga, o el de la flecha y su movimiento. Otro filósofo nacido en la Magna Grecia fue Empédocles. Dijo que el arjé no era un solo elemento, sino cuatro, aire, agua, tierra y fuego. A este pensamiento se le llamó pluralismo, frente al monismo que hablaba de una sola sustancia para todo. La mezcla de esto crea todas las cosas, pero ¿por qué se separan? Empédocles dijo que el amor y el odio eran las dos fuerzas cósmicas que provocaban los cambios y la separación de estos elementos. ¿Qué me estás container? Otro filósofo Anaxágoras hablaba de múltiples arjés, pero no solo cuatro, sino más, y los llamó semillas. Semillas pequeñas, diferentes entre sí e infinitas, solo visibles para el intelecto. Cada una tiene cualidades específicas y, dependiendo de qué tipo predominen, crean una cosa u otra. Por ejemplo, decía que en un árbol había semillas de todo tipo, pero que formaban un árbol porque las semillas predominantes eran las de las hojas, la del tronco, etc. Y como nosotros mismos tenemos semillas de todo, podemos llegar a conocer la esencia de todas las cosas. Para explicar el cambio, Anaxágoras habla del nous, la mente o espíritu, e incluso una inteligencia superior que lo ordena a todo. Sócrates era joven cuando iba a sus clases, pero dijo que le defraudaron mucho. Me parece que no da la talla. Sin embargo, este rollo de las semillas caló en algunos otros pensadores y de ahí surgió la idea de átomo. Quizás el atomista más famoso fue Demócrito. Este decía que la materia no era divisible infinitamente, sino que la unidad mínima era el átomo. Y estos eran todos iguales y se agrupaban al azar, formando figuras geométricas que daban lugar a todas las cosas. Es cuando chocan entre ellos cuando nosotros tenemos la impresión de que los objetos cambian. Donde no hay átomos, existe el vacío, dijo. Junto al Eucipo crearon la primera visión mecanicista del universo. La ciencia moderna se lo agradecería. Ahora toca hablar de los sofistas y los cínicos. Tras las guerras médicas llegó la Pentecontecia, medio ciclo de relativa paz, y Atenas se hizo la pólis hegemónica de la Hélade. Además, con Pericles en el poder, la democracia se desarrolló como nunca. En este contexto tuvieron mucho auge los sofistas. Estos eran como profesores de sabiduría para jóvenes, que enseñaban en cualquier lugar público a cambio de un poco de pasta. Eran muy buenos en retórica, en el arte de persuadir, y muchos otros filósofos les consideraban unos chantajistas. Algunos famosos fueron Gorgias, Hipias, Pródico y Protágoras, que fue consejero de Pericles y un firme defensor del agnosticismo. Todo su pensamiento estaba encaminado a lo útil, socialmente hablando. Su objetivo consistía en hacer fuerte el argumento más débil a través de la retórica y la dialéctica, todo orientado a ganar discusiones en asambleas. Para ello, saber hablar bien era la clave del éxito en la sociedad ateniense. Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Los sofistas eran escépticos, no creían en el conocimiento universal, y relativistas. No hay una verdad absoluta, solo opiniones mejores o peores. Eso también hinchaba las pelotas a los demás filósofos, que buscaban una verdad o principio absoluto y universal. Por ejemplo, Protágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Alguien del norte podía decir que en Atenas hacía calor, y alguien del sur que hacía frío. Ambos decían la verdad, desde su perspectiva. Para él los valores morales o éticos dependían de la sociedad, y no existía ninguna definición absoluta de justicia o de verdad. Se ha vuelto loco. Por el contrario, para Gorgias todo es falso, incluso las opiniones. Es lo que se conoce como nihilismo filosófico. Decía que nada existe, y si existe no lo podemos conocer. Ni mucho menos comunicar, así que a tomar el c***o todo. Vivía en Matri. Uno de sus alumnos, Antístenes, crearía la escuela cínica, que continuaría con esta filosofía de vida de forma más radical. Estos cínicos rechazaron todo lo que consideraron una atadura para el hombre. Normas, instituciones, costumbres, dioses… vivían con lo mínimo necesario y siempre decían lo que pensaban sin importar las consecuencias. Uno de sus alumnos fue Diógenes de Sinope, que quizás os suene por el síndrome de Diógenes, que es acumular cosas en casa. Lo contrario a lo que él hizo, pues se desprendió y vivió despreciando todo bien material. Vivió como un vagabundo, y comía, dormía, cagaba y se masturbaba en cualquier lugar público. Parece que murió intentando comerse un pulpo vivo. Feculiar. Muy peculiar. Otros dicen que un perro lo mató mientras peleaba con él por comida. Hablando de perros, la palabra cínico viene de Zinos, perro en griego, referido a la forma de vida de esta gente, como perros, que viene a ser lo que hoy en día conocemos como perro flauta. Ahora toca hablar de uno de los filósofos griegos más conocidos, Sócrates. Cuando estalló la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, Sócrates se convirtió en un héroe de guerra. Ya conté que salvó la vida a Alcibiades y luego Alcibiades se la salvó a él. Tras el fallecimiento de su padre heredó tanta pasta que pudo vivir sin trabajar junto a su mujer, Jantipa. Fue alumno de Anaxágoras, pero dejó de buscar respuestas en la naturaleza y se centró en el ser humano. Al igual que los sofistas, pensaba en la filosofía como una guía para que los hombres supiesen vivir. A diferencia de los sofistas, él rechazaba que la virtud fuese relativa. El bien y el mal eran absolutos, así como la belleza, la valentía, y matar era malo en todos los lugares del mundo. Decía que el mal era consecuencia de la falta de sabiduría. Para él, la razón de nuestra existencia era adquirir conocimiento. Solo así podíamos ser felices. Hay que currar el cerebro. El problema ahora es, ¿cómo llegar a esa verdad absoluta de las cosas? Pues a través de la mayéutica, un método basado en un diálogo compuesto por preguntas y respuestas, cuyo objetivo es exponer las contradicciones de alguien y que así esta persona llegue al conocimiento. A través del argumento inductivo, el que va de lo particular a lo general, Sócrates intentaba llegar a una definición, y ese sería el conocimiento verdadero de algo, su esencia. La mayéutica tiene dos pasos. La ironía, fingir ignorancia sobre un tema y darle la razón al interlocutor, y la refutación, demostrar que el pensamiento de ese interlocutor tiene contradicciones y que no tiene ni idea de lo que habla. Sólo sé que no sé nada, decía Sócrates, porque la propia ignorancia es el primer paso para buscar el conocimiento. No, 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 no sé, no sé nada, no sé nada. Tras la guerra, Sócrates formó parte del gobierno oligárquico de los 400. Tras el regreso de la democracia, el filósofo fue condenado a muerte bebiendo cicuta por supuestamente corromper a la juventud e inventarse dioses. El hombre lo aceptó aunque se consideraba inocente, porque para él respetar la ley era muy importante. Realmente los demócratas le vieron como una amenaza, y haber sido maestro de traidores no ayudaba. Sócrates no dejó nada escrito, no le gustaba escribir, y todo su pensamiento nos ha llegado a través de Platón, un alumno suyo, que escribió sus discursos en sus famosos diálogos. Tras su muerte muchos de sus alumnos fundaron nuevos movimientos. Antístenes llegaría a ser alumno suyo a edad avanzada, y después creó la escuela cínica que hemos visto antes. Otro alumno importante fue Aristipo de Cirene, que fundó la escuela cirenaica, mejor conocida como hedonista, que buscaba sólo el placer. De ahí salieron otras corrientes, como el epicureísmo. Pero sin lugar a dudas su alumno más famoso fue Platón, que le llevaría bastante la contraria. Tras Sócrates llegó Platón. Un alumno de Sócrates fue un ateniense llamado Aristocles, que más tarde sería conocido como Platón. Estaba muy decepcionado con la política de los 30 tiranos, pero cuando cayó y la nueva democracia condenó a muerte a su maestro Sócrates, le hizo cagarse en todo. Platón acabó en Sicilia, en la corte del rey Dionisio I de Siracusa, y estuvo a punto de ser vendido como esclavo a Egipto. Pero le salvaron y le dieron mucha pasta. Con eso fundó una escuela filosófica llamada la Academia. Que comience el espectáculo. Para Platón existían dos mundos. Uno inteligible, el mundo de las ideas, sólo alcanzable por medio de la razón donde las cosas se muestran como realmente son, y uno sensible, con cosas que podemos ver a través de los sentidos, copias imperfectas del mundo de las ideas. Este pensamiento es conocido como idealismo platónico. Un ejemplo. Sabemos que es un perro y que no a pesar de que hay muchas variedades, porque todas comparten la característica de canicidad, su esencia. Para Platón todos tenemos en mente la idea de perro ideal, su forma pura, que está en ese mundo de las ideas. Lo mismo pasa con el cuerpo y alma. Para Platón el ser humano estaba compuesto por un alma, eterna e inmaterial, y por su prisión, un cuerpo, material y corruptible. Y la unión entre ambas se producía de forma accidental. La cosa es, ¿cómo podemos conocer la verdad de las cosas? Pues a través de la abstracción. ¿Y qué coño es eso? Bueno, Platón dice que el alma, antes de quedar atrapada en el cuerpo, ya conoce todas las ideas porque ha estado en ese plano de la existencia antes, pero que olvida todo cuando nacemos. A través de un proceso llamado reminiscencia, que requiere el uso de la razón, las personas comenzamos a recordar esas ideas en las constantes del mundo sensible. ¡Surrealismo! Platón explica que para conocer las ideas hay que ascender a través de cuatro categorías de conocimiento. La imaginación y la creencia se sustentan en la realidad sensible, por lo que estos saberes no son demasiado fiables. Estas dos categorías forman lo que Platón llamó opinión, o doxa. Una vez atravesamos el umbral de los dos mundos tenemos el razonamiento, que nos permite conocer algunas ideas como las relacionadas con las matemáticas. Ya se considera un nivel de conocimiento superior, pero el máximo nivel de conocimiento se da con la intuición, sólo posible de alcanzar a través de la dialéctica. Estos dos niveles forman el conocimiento verdadero o ciencia, episteme. La fuerza que lleva este conocimiento de lo suprasensible es el amor, el amor platónico que se dice, que no es más que la forma más absoluta de amor, no nada físico ni material, sino de lo metafísico, de la idea pura del bien. Y este bien va a ser la idea suprema del mundo de las ideas, que rige a todas las demás, por eso es tan importante. Platón intenta explicar todo esto a través del mito de la caverna. Dice que los humanos vivimos en ese mundo sensible de apariencias, donde sólo vemos las sombras de figuras proyectadas sobre una pared y las interpretamos como la realidad auténtica. Pero sólo es una sombra de lo real. La única forma de conocer verdaderamente las cosas es salir al exterior de la caverna, donde ese bien supremo es representado por el sol. Platón añadía que lo más seguro es que esa revelación nos volviese locos. Se le ha ido un poco la cabeza. Con esto Platón justificaba los cambios del mundo sensible, donde todo es relativo y hasta los sentidos podían engañarnos, mientras que lo eterno e inmutable era el mundo de las ideas. Ahora la pregunta es, ¿de dónde ha salido la materia? ¿Quién ha creado el mundo? Para Platón existía una especie de dios hacedor, moldeador de materia, el llamado Demiurgo. Lo que hacía era coger materia primigenia del universo y tratar de hacer copias de las ideas, aunque no le salían perfectas nunca. Y cuando morimos, el alma se libera de esa prisión material llamada cuerpo. Platón entendía la muerte como algo bueno, como llegar a conocer lo real, mientras que veía la vida sensible como una preparación para ello. La obligación es morir en el terreno de juego. En su mito del carro alado, Platón compara el alma humana con un carro tirado por dos caballos y conducidos por una auriga. Uno de los caballos representa la parte concupiscible y otra la irascible del alma. Y la auriga representa la razón, y su labor es conducir a los dos corceles, cada uno yendo a su p*** bola, hacia la iluminación. ¿Cómo? Pues haciendo que cada parte actúe mediante su virtud. A esta armonía entre las tres partes del alma, Platón la llamó justicia. ¿Qué es justicia? Claro. Claro, es que estamos en… la justicia está en movimiento. Probablemente la obra más célebre de Platón fue La República. En ella cuenta que la virtud del Estado y de las personas es actuar conforme a la naturaleza y los principios de justicia. Platón ideó una organización social en base a nuestra parte predominante del alma, y para ello creó tres estamentos que coinciden con cada parte. Los gobernantes que gobiernan con sabiduría, los guardianes que defienden al Estado con valor, y los productores, comerciantes y campesinos cuya templanza es clave para evitar que los primeros estamentos se olviden de sus funciones. Su idea de política era bastante totalitaria. Clases fijas, buena educación sólo para la primera clase, arte prohibido y también la familia. Los hijos pasaban a ser parte del Estado. Así veía a Platón su mundo ideal. Joder, qué miedo, macho. También decía que la mejor forma de gobierno es la aristocrática, o la monarquía, siempre y cuando gobiernen filósofos. Sería el gobierno de los mejores, de los más preparados e inteligentes. Pero si el gobernante gobernaba mal, se podía caer en una timocracia o gobierno del honor y valor, dominado por la clase militar, que buscaría guerra y poder. Luego esto podía degenerar en una oligarquía basada en la riqueza, en el dinero. Era una minoría ambiciosa quien gobernaba. A Platón no le gustaba nada esta idea de oligarquía, y decía que su caída llevaba a un mal menor, la democracia. En ella cualquiera podía legislar y mandar, pero esa libertad se convertía en esclavitud y todo acababa en desorden. Para cerrar este ciclo finalmente llegaría la tiranía, que transformaría el caos de la democracia en orden otra vez, pero prescindiendo de leyes y de la libertad de la gente. Platón vivió hasta los 80 años de edad y hasta el último día siguió dando clase en la Academia. Tras Platón, ahora toca hablar de Aristóteles. Aristóteles nació en esta gira, en el año 384 a.C., en una familia de médicos macedonios al servicio del rey Amintas III. Con 17 años se mudó a Atenas y fue alumno en la Academia de Platón. En aquellos años el mundo griego comenzó a levantarse contra los macedonios, que se estaban haciendo muy poderosos, así que Aristóteles decidió viajar a lugares más tranquilos, como Mitilene, en la isla de Lesbos, donde realizó grandes investigaciones en el ámbito biológico y zoológico. ¿Cómo se llama un campo de calabazas? Pues así, campo de calabazas. Allí comenzó a elaborar una clasificación de la flora y fauna a través de sus características. Para ello creó el primer sistema formal de la lógica, el silogismo, y también creó 10 categorías para clasificar a todo ser viviente. En el 343 a.C., el rey macedonio Filipo II le invitó a hacerse cargo de la educación de su hijo, Alejandro Magno, y casi una década después volvió a Atenas y fundó una escuela en una casita en el bosque, el Liceo. Sus alumnos fueron llamados los peripatéticos, porque Aristóteles daba clase paseando. Tocó muchos temas, habló de política, de ética, de metafísica y también de poética. El primer libro que te dan para aprender de guión de cine es el de Maquis, pero el segundo es la poética de Aristóteles. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Aristóteles estuvo muy influenciado por las ideas de Platón, su maestro, pero se alejó de él en muchos aspectos. Mientras que su maestro fue influenciado por las ideas abstractas de las matemáticas, Aristóteles era de padres médicos. Su enfoque era más observacional, más biológico. Él sí se fiaba de los sentidos, y decía que con ello se podía llegar a esa esencia eterna e inmutable de las cosas. Y por supuesto, esa esencia no es algo innato que luego recordamos como decía Platón, sino que depende de nuestra experiencia. Es lo que se llama tabula rasa, cuando nacemos somos una pizarra en blanco y a través de los sentidos vamos aprendiendo. A medida que vemos ejemplos de las cosas vamos aprendiendo su esencia. Por ejemplo, aprendemos qué es el concepto de justicia según vemos buenas acciones. Si no las vemos, no aprendemos. Para Aristóteles esa esencia se llama la sustancia primera, pero las cosas también tienen accidentes, que son los rasgos que forman la apariencia de las cosas, lo no esencial, vamos. Esas pequeñas diferencias entre una misma cosa. Ningún árbol o ningún perro son iguales. ¿Y de qué está hecha esa sustancia? Aristóteles habla de cuatro causas para poder explicar la existencia de todo. Una causa material, de qué está hecho algo, y una causa formal, qué forma tiene. Sería lo que define esa cosa, lo que lo convierte en un ser único. Estas dos causas explicarían las cosas estáticas. Para él, el cuerpo es nuestra materia y el alma nuestra forma, porque es lo que nos define. Además cuenta que el alma es una entelequia, porque no cambia, no tiene potencialidad, y es un fin en sí misma, ya es perfecta. Pero eso sí, lo que no es, es inmortal, decía. Lugo habla de dos causas más, relacionadas con el movimiento. Una causa eficiente, cómo existe algo, qué puede llegar a ser, y una causa final, para qué sirve. Para Aristóteles todo tenía una finalidad. Sobre el movimiento habla del acto, lo que algo es actualmente, y la potencia, las posibilidades que puede llegar a ser algo potencialmente. Por ejemplo, una semilla será en potencia un árbol. La cuestión siempre será, ¿qué permite o mueve estos cambios? Eso ya es demasiado para mi cabeza. Aristóteles hablaba de Dios, pero no como un ente creador, sino como una inteligencia, el primer motor o motor inmóvil, y luego diversas inteligencias inferiores que eran las encargadas de mover las 55 esferas que rodeaban la Tierra. Para él la Tierra era el centro de todo, a eso se le llamó geocentrismo. El caso es que ese motor inmóvil sería la causa primera de todos los cambios accidentales del mundo sensible. Pasemos ahora a lo que dice de la ética. ¡Al loro! Aristóteles define a la vida humana como una cadena de fines. Cuando una persona completa una meta, eso le lleva a querer otra, y así siempre. Sin embargo sí que hay un fin último, la felicidad. La ética para Aristóteles va de eso, la búsqueda de esa felicidad. Esta no va a ser ni dinero, ni honor, ni los placeres inmediatos, porque dependen de otros. La única cosa que podemos hacer por nosotros mismos es razonar, ser sabios y racionales. Por favor, repasen los libros de la EGB. Hay que saber combinar sabiamente la contemplación, los bienes externos y la virtud. Además añade que para ser virtuosos tenemos que habituarnos a hacer el bien, a dejar de pensar tanto en el yo y más en el nosotros, en toda la gente, en el bien común. Ese es el camino de la felicidad, un mundo donde todos somos felices. También es cierto que Aristóteles defendía la esclavitud y consideraba a la mujer inferior al hombre. No me lo creas. El caso es que dice que somos seres que necesitamos crear lazos sociales. Es de esto de donde este filósofo va a construir su idea de política. Para él el Estado es necesario para que la gente pueda vivir bien, y aquí la clave es la justicia, cuyo fin es ordenar la vida social. Decía que la mejor forma de gobierno eran la monarquía, la aristocracia y la politeia, una especie de etimocracia republicana todas a la vez, en contraposición de la tiranía, la oligarquía y la democracia, que siempre tiraban hacia la demagogia, y que eran caca porque no gobernaban para todos, sino para sus intereses ideológicos y personales. Su forma de gobierno favorita era la politeia, una mezcla entre democracia y oligarquía, un gobierno de las clases medias. A la muerte de Alejandro Magno, después de haber conquistado medio mundo, el sentimiento antimacedonio se hizo cada vez más fuerte en Atenas, y Aristóteles se tuvo que pirar cagando leches de allí en el año 323 a.C., y vivió en Cálcis hasta su muerte. Para acabar con esto de la filosofía griega vamos a hablar de los epicúreos, de los estoicos y de los escépticos. Tras la muerte de Alejandro Magno llega la época helenística, una época de crisis para el pensamiento, de ruptura de los valores tradicionales griegos. La democracia ateniense se apagaba, y con ello mucha de su libertad, mientras la autoridad macedonia se hacía cada vez más fuerte. Hubo muchas guerras entre los diádocos, los sucesores de Alejandro, pero muchas ciudades prosperaron como hacía siglos que no lo hacían. Algunas fueron a Alejandría en Egipto, controlado por la dinastía tolemaica, y más tarde el reino de Pérgamo y Antioquía, la capital del Imperio Seleucida, fundada por Seleuco I en honor a su padre Antíoco. ¡Qué fantástico país! El director del Liceo, Stratón de Lamsaco, se trasladó a Alejandría para dirigir una nueva institución llamada Museo, un lugar dedicado a las musas para almacenar todo el conocimiento del mundo. Tenía una famosa biblioteca, también un zoo, un jardín botánico y hasta un observatorio astronómico. Ese lugar sirvió de reunión a científicos de todo el mundo helenístico, e incluso de más allá, para compartir conocimientos. Y el avance en matemáticas, astronomía, geografía, ciencias o medicina fue brutal. Con todo esto la filosofía se volvió más práctica, más cercana al hombre, una especie de manual de vida para alcanzar la felicidad y el conocimiento. En estos años vivió Diógenes de Sinope, de quien hablé en el episodio anterior, cuya filosofía, la cínica, provenía de los antiguos discípulos de Sócrates, que llevaron su pensamiento hasta el extremo. Proponían alcanzar la felicidad despreciando toda convención social, todo lo material, todo conocimiento y evitando caer esclavos de los placeres. Vivir sin ningún objetivo, básicamente. En el año 306 a.C. un tipo llamado Epicuro fundó una escuela en las afueras de Atenas, la Escuela del Jardín, llamada tradicionalmente. Epicuro trataba de llegar a la felicidad, y ¿cómo llegar a ella? Pues a través de la ausencia de preocupaciones, especialmente sin el miedo a la muerte, y a través del placer. Un placer regido siempre por la prudencia. Ese es el fin humano, vivir una vida tranquila, placentera, sabia, llena de amigos y moderada. Hay tres tipos de placer según el epicureísmo. El placer natural y necesario, comer y beber. El natural pero no necesario, manjares y sexo. Y el no natural ni necesario, dinero y poder. Y estos no deben ser buscados nunca, y para eso está la prudencia, porque es probable que eso nos cause problemas. Bueno, un whisky a dormir. Pocos años después surgió en Chipre una escuela de pensamiento llamada Estoica, creada por un tal Zenón de Citio, muy influenciada por los cínicos. Para este filósofo, la ética escondía el camino para que el hombre pudiese alcanzar la felicidad. Al contrario que los epicúreos creían en el destino, y la felicidad consistía en aceptar ese destino, incluyendo la muerte. Y también decían que ante las pasiones había que ser apático, pasar de esa mierda. Había que ser duros, estoicos, impeterritos. Fractura de las vértebras, tercera y cuarta cervical. Esta filosofía sería tan popular que llegaría incluso a la Antigua Roma, con pensadores como Seneca o Marco Aurelio, que llegaría a ser emperador. Pirrón de Elis fue un tipo que acompañó a Alejandro Magno en sus viajes y aprendió mucha nueva cultura de los bárbaros, como llamaban los griegos a todo lo que no fuera griego. A su vuelta fundó una filosofía conocida como escéptica. El escepticismo decía que la felicidad no estaba en la verdad, también que no valía la pena perturbarse por nada, y en eso se parecían mucho a los estoicos. Pero a diferencia de estos, y esta era su principal crítica, estos justificaban esta apatía en que nada era real, la verdad no existía. Existe la verdad… y la verdad. En el siglo II a.C. toda la filosofía griega parecía agotada, y llegó una corriente llamada eclecticismo, que lo que hacía básicamente era quedarse con lo mejor de todas ellas. Ya no era lo mismo, no había originalidad, era como ver un remake de cine tras otro. Era una época con pocas ganas de innovar. El mundo tendría que esperar más de medio milenio para que llegase un pensador con ideas nuevas. San Agustín de Hipona. Y aquí acaba este vídeo. Si te ha gustado deja un buen like y suscríbete a este canal si no lo estás ya. Aquí te dejo otros vídeos de historia que podrían gustarte. Y recuerda que mi primera novela ya está disponible en Amazon. Adrosaurópolis, el cataclismo celestial. Nos vemos muy pronto con más historia.